Somos un, dos, tres, sin estrés, muéstrame tus pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres moverlo sin pena. Ven, sin estrés, muéstrame tus pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami, velabas como un ángel, me acuerdo de ese party, no lo hacías despacito, no eras como daddy, eras como vagón y tu flow bastante cari, alright, hermosa y con timidez me gusta y con esa sencillez que asusta, sabes bien cómo es que es combi, completa de cabeza a los pies. Sin effects, mami, atento, no, te subo el pichito y te derrito el cono, en mis historias siempre te menciono, pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, atento, no, con ese beso chica me emociono, con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Toma un, dos, tres, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te preocupa la posibilidad de que el Atlético de Madrid le quite la segunda traza al Real Madrid? Esto del segundo puesto es un cuento chino que se han sacado desde el entorno de Atlético de Madrid para intentar maquillar una temporada desastrosa. ¿Y crees que yo he caído en el cuento chino? Y tú has caído en el cuento chino del entorno rojo y blanco de no peleamos por ningún título desde hace seis meses, desde antes del Mundial en Europa y en la Liga y en la Copa desde enero. Y entonces vamos a disfrazar un poco o a maquillar un ejercicio de maquillaje la temporada con... Hemos logrado un exitazo que es quedar segundos. Muy bien. Entonces, no caigas en la trampa, Alfredo, focaliza en la decimoquinta, todo lo demás es ruido externo. Lo empezaré a reflexionar seriamente. Oscar Pereiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Para mí buenas tardes, José Luis. Noches ya casi, porque... José Luis dice buenas noches, digo, este hombre qué vida lleva. Porque yo ya pienso... Salud. ...modo Europa hasta los horarios. Vale, 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 perfecto. Oscar, has caído también tú en la trampa del cuento chino al que hacía referencia José Luis. ¿Crees que el partido de hoy es súper trascendente? ¿Crees que es una pérdida de tiempo? ¿Crees que lo único que puede ocurrir es que se lesione alguien y tengamos un problema por el martes? Pues, en fin, opinión de lo que el Real Madrid hace y le espera en un partido como el de hoy, pensando en el martes. Porque en el martes estamos pensando todos, eso es indudable. A ver, evidentemente la prioridad absoluta es Champions, pero el Madrid tiene una plantilla como para ser competitivo con cualquier once que pueda llegar a sacar. Y siempre hay que pensar un poco por la gente que está peleando abajo, también, ¿no? Porque al final el Madrid parece que va a jugar contra el Cádiz pensando, no, no, tú tienes que competir, tienes que hacerle ser digno con la competición y a partir de ahí, pues evidentemente, que salga lo que Dios quiera. Yo creo que Madrid ha hecho lo que tiene que hacer. Lo que considero Ancelotti que tiene que hacer, pues bien hecho está, porque de momento creo que se ha ganado el derecho a hacer lo que considero oportuno. O sea, que este equipo, esta alineación, en principio, tienes que cumplir con lo que exige el momento. El momento de hoy y el momento del martes. Pero es que además, Alfredo, cuando tienes veintitantas fichas, tú puedes usar las veinticuatro. O sea, muchas veces, pues hoy van a tener oportunidades jugadores que probablemente, si el Madrid no tuviera el estado de forma que tienen en Champions, pues tendrían más oportunidades de las que tienen. Y hoy, pues sale el equipo que tiene que salir. Pero estoy completamente de acuerdo con vosotros de que la cabeza está en el próximo partido en la vuelta contra el Chelsea. Ajá. Bueno, formación del Cádiz, que supongo también que nos interesa a todos, ¿no? Porque al final, oye, son los que van a saltar al terreno de juego. Y el Cádiz, como bien decía Óscar Pereiro, se está jugando mucho, ¿eh? Que la cosa por abajo no veas cómo está. David Gil estará en la portería. Parra, Fale y Luis Hernández. Y el facha espino, el cuarteto defensivo, medio campo, con Fede Sanemeterio y Rubén Alcaraz por dentro, por fuera. Teo Bongonga con Rubén Sobrino, arriba la punta para Guardiola y Cris Ramos. El equipo de Sergio González. González, bueno, lo habitual en el Cádiz, lo he esperado, lo he esperado. Una alineación muy en el tipo de lo que viene presentando últimamente el conjunto cadista, que el pasado fin de semana, bueno, dio un golpe de autoridad con relación a lo que son los de abajo ahora mismo, que es gente que va sin frenos. ¿Recuerda dónde ganó? Le ganó al Real Betis en el Benito Bellamarell. Por eso digo, pero que gana el Valladolid esta jornada también. Y el Valladolid viene de ganarle ayer también al Villarreal. Lo digo porque a mí me parece que... Y ha perdido el español. Ha perdido el español, sí. Resultados de primera división hasta el momento. Jugado ayer Villarreal 1, Valladolid 2. Fíjate esta victoria del conjunto blanco y violeta que me ponen arriba, por debajo, patas arriba. Una pregunta, no sé si te ha llegado. ¿Ha dado día libre hoy Quique Setién o no? Quique Setién. Creo que está revisando con la directiva del Villarreal las pancartas. Ah. Creo que las están analizando. Que es lo que debería hacer la gente seria. Es posible, por lo que me han dicho a mí, que todavía sigan analizando las pancartas. Ha habido alguna pancarta, ¿no? Que se presentaron ayer en el Estadio de la Cerámica contra Fede Valverde. Sí, por eso que... Curioso, ¿no? Poco ruido, ¿no? Poca repercusión de eso ha tenido. Bueno, pues espero que el comité de competición y que la comisión antiviolencia y este tipo de órganos, que de vez en cuando alguien nos recuerda que andan por ahí, que tomen medidas y que lo analicen. Pero Quique Setién ha sido el que le ha dicho al Valladolid cómo tiene que jugar. Es que lo que no sé si ayer, luego, después del partido, después de lo que ocurrió con las pancartas negradas, no sé si realmente alguien del Villarreal hizo alguna declaración. Se me escapa, te lo digo sinceramente, se me escapa. No sé si alguien realmente reprochó o... Llamó la atención o pidió aseguridad o algo... No lo sé, no lo sé. Pero bueno, es lo último que me queda de... Ha habido un vacío ahí, ¿no? Sí, no, esperaba otra cosa, sinceramente yo. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, el resultado de ayer, la victoria del Real Valladolid en la Cerámica por Dorgo El Esorno frente al Villarreal. Y atención porque le gana el Atleti de Bilbao a la Real Sociedad por Dorgo El Esacero y se acaba de producir ese resultado, que es muy importante también para la zona abajo, la victoria por tres goles al final a uno o a dos, porque han tenido un lío. Al final tres goles le ha dado validez tu amigo Hernández Fernández al gol de Bradwick, del español. Bueno, creo que no me calificaría el AMI así, pero... Ah, ¿no eres amigo de Hernández Fernández? No, tres uno lo ha anulado. Tres uno lo ha anulado, ¿no? Es que han estado ahí un lío, ya nos hemos empezado aquí a sentar y a poner con lo nuestro. Pues nada, tres uno es que había marcado Bradwick a última hora, pero creo que el VAR lo ha anulado. Bueno, creo que no, lo ha anulado el VAR. Javi Balboa, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, te digo buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Es que como ha llegado tarde no sabe por qué va. No, digo, como ha llegado tarde es que habrá cenado ya. Vendrá ya cenadito. Yo he visto como se estaba metiendo el postre ya. Bueno, pues mira, no, no. ¿No viene cenado? No ha comido ni siquiera. No, pues he comido a la una de la tarde y estoy sin comer. O sea, has hecho un brunch, no estás sin comer. No, no, y una ensaladita de pasta, o sea, de la botella que me he metido como tú un estofado entre pecho y espalda. ¿Cómo sueles hacer? Rabo de toro. Yo hoy he comido pollo asado, sin más. La gente te sigue en redes sociales y te ve que te vas por ahí a comer a restaurantes jaos por tres. No digas lo de pavito, que si no, que no engañes a nadie, afro. Mucho gimnasio, mucho tal, pero que comes bien, dilo. Hoy he comido un pollo que me lo he llevado a casa, por cierto. O sea, un pollo para cuatro, por cierto. Un cuartito de pollo está bien. Pocos placeres hay mejores en la vida que comer. Sí. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso estoy como estoy. De los nervios. Pero si estás tú el día dándole a la pesa. Que digo que tengo hambre. Pues te hemos dejado ahí eso. Sí, me ha dejado en tope. Ha puesto una carita en cuanto ha visto eso. No, si vas a la redacción está en la bandeja. No, me ha dicho que no puedo coger. No, no, no. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, Javi, que hemos dado la formación del Real Madrid. La tienes controlada, te la recordamos. No, porque es que vengo acelerado, que no, que no, que no. Que no he visto nada. Viene sin comer, no piensa, sin comer, no piensa. Bueno, ya sabes. ¿Qué te has hecho de alineación? ¿En la factura de la luz o en un recibo? Un recibo de impagado, aparte, por ahí abajo. No, porque... No, te lo digo de verdad. Aviso de desahucio, aviso de desahucio. Joder. Hay que estar en todo aquí. Sí, sí, aquí. En todo, ¿eh? Te digo de verdad, estaba haciendo un poquito de limpieza, porque me comen los papeles... Algún bloque en casa tengo de esto de notas de publicidad, ¿eh? Me comen los papeles en la... Yo tengo libretas de los niños, si te hacen falta. Claro, claro, me comen los papeles. Y de repente, joder, he empezado ahí de facturas del año... Bueno, del siglo pasado, realmente, ¿no? Y he dicho, mira, pues no lo voy a dirar. Me van a hacer... Me van a hacer falta. Y que era guapo, ¿eh? Me van a hacer una función y aquí voy a colocar las alineaciones. O sea, el papel... Tú eres de esas personas que sigues recibiendo facturas. No, ya no. No, vale. No, pero es que, joder, macho, estoy haciendo limpieza de... De alguna que otra carpeta. ¿Te mudas? No, porque me han pedido unos papeles y unas cosas ganas y tal. Y he tenido que empezar a buscar en las carpetas. Y he dicho, joder, macho, ¿cómo están las carpetas, madre? Mira qué tensión tiene el partido, ¿eh? No, vamos a pasar bien. Mira cómo ha derivado esto que hemos empezado hablando de comida. Hemos acabado hablando de facturas. No, es que de repente he visto la alineación y he visto que he llevado el membrete de un banco. Y he dicho... Lo mejor de todo que, hablando de facturas... Las facturas del año 17. Acabáramos hablando... Mira, Javi. 6 del 5 del 17. Es que yo no sé ni si existe ese banco ya. Imagínate. A ver. Sí, sí, sí. El otro, el otro, el otro, el otro. A ver. Ah, el otro. El otro... No. No. Por eso te lo digo. No. Por eso te lo digo. Te digo una cosa. El otro no. Acabaremos hablando de Negrera hoy. Con tanta factura del 17. Solo podemos ir a mejor. Lo del otro día. Fue buenísimo el otro día. El jueves pasado fue buenísimo. Unas risas, sí. Pero vamos, acabamos ahí. Ah, pero tú estabas. Sí, bueno, nos reímos, claro. Tú estabas. Te digo una cosa. Viendo el programa, hacía menos gracia de lo que ocurría dentro. Yo te digo una cosa. Porque a mí es que cada vez me hace menos gracia. No ves cómo vamos a hablar de eso. No ves cómo vamos a hablar de eso. Me hace menos gracia porque es que además, macho, veo que Pedrelor tiene que salir con ese discurso. Cada dos por tres que es un discurso de persona normal. Es un discurso que cualquier tipo con sentido común al final tiene que... Tiene que hacer valer. O sea, es que tiene que hacer valer el sentido común de las cosas. Y ante los hechos no hay discusión. Y hay un hecho probado. Y luego, claro, se aferran a la interpretación de que, bueno, ya en el caso de que tal habría que ver si eso se demuestra que fue a parar. Oiga, pero ¿qué me está contando? Yo estaba en casa. Y te lo juro de Negreira. Yo estaba en casa y es que es... No, no, no. Lo que ellos intentan atacar o defender es que ya le digo yo que... Creo que lo decías tú el otro día. No haber ni una persona que diga esto es cierto. Ni una. Aunque lo hubiera. Aunque lo hubiera. Que te digo, que es que a mí ya cada vez... Te lo digo de verdad, sinceramente. Cada día que pasa, no sé, me parece que es un asunto que genera menos gracia. Sí, me empieza a aburrir. Aburre porque se ríen y cachondean de algo muy grave. Os voy a decir una cosa. No, pero las reacciones de la gente, de verdad, o sea, no se puede defender y justificar absolutamente todo. Y esto, de verdad, trasladado a cualquier otro tipo de actividad, yo creo que la bufanda no la que teníamos sin ningún problema. Te voy a decir una cosa. Lo peor está por venir. Que va a ser la justificación de la rueda de prensa del lunes. Bueno, vamos a ver. Que ya os anticipo en exclusiva a ser dantesca. Yo ya sabéis lo que he dicho. Yo he puesto ahí una cosa que creo que la puerta de una gran problema es decir, sí, reconozco que yo formaba parte de la dirección del Barça. De hecho, era presidente. Yo asumí pagos a Enrique Negreira y a su empresa y, por tanto, dimito. Que es una excelente oportunidad. Bueno, Javi, la formación del... ¿Crees que no va a pasar eso? No, no, que me estás riendo porque como yo no estaba diciendo que estábamos hablando de la alineación, hemos acabado hablando de comida, de facturas y de Negreira. Efectivamente. Bueno, vamos con la alineación de la alineación. Buen título para una película. O un buen libro para el... Comida, facturas y Negreira. Un buen libro que está... Un libro relacionado, ¿verdad? Sí, sí. Que está por escribirse porque, ya sabéis, que llega el verano y en verano hay que leer libros. Curtó a la portería a Javi, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Nacho, centro del campo para Valverde, Chua Bení y Ceballos y arriba Marco Asensio con Benzema y Rodrigo. Ya sabéis que se han quedado aquí en Madrid Toni Kroos y Vinicius. Y da descanso a gente como Luquita Modric, como Dani Carvajal, Alaba... Pero es que tuve la alineación... Camavinga, que tampoco, joder. Que tuve la alineación... Benzema es titular, sí. Rodrigo suele ser titular, sí. Chua Mí puede ser titular, sí. Valverde es titular, sí. Militao es titular, sí. A mí para un partido grande importante de Copa de Europa, me serviría esta línea. Sí, yo para cualquier partido. Sumas ahí a Vinicius y ya está. Sí, sí. Es que no estás tirando... Que la Liga es evidentemente que la tiene en carrera del Barça y tal. Pero que no estás tirando el partido, ni mucho menos, ¿eh? No, ni debes hacerlo porque tienes que tener a todos enchufados. Pero que me parece una alineación muy correcta. Y yo te voy a decir, el otro día, el Madrid frente al Villarreal no tira el partido. No, a mí tampoco. Porque se pone 1-0, tiene ocasiones para el 2-0, se pone 2-1, tiene dos ocasiones clarísimas para el 3-1. Y luego es verdad que Chugueze, que si le ves ayer y le ves en el Bernabéu, puede ser dos jugadores diferentes. No, estamos contra el Madrid y se salió. Te mata el partido, pero ayer falla una puerta vacía y que dices, este es el chico del Bernabéu. Y el Madrid, para mí, no tira el partido el otro día. Es verdad que no tienes la tensión que tienes el día del Chelsea o el día del Liverpool. Pero para mí, frente al Villarreal, no se tira el partido porque el Real Madrid, yo lo estaba viendo en la tele y me estaba divirtiendo. No, no, si aquí, Javier, nosotros aquí no, no. O sea, no fue de estos días que dices… Fue peor el Barcelona-Gerona que el Real Madrid-Villarreal. Lo del Real Madrid es lamentable, o sea, es increíble que el partido no tenga ningún tipo de ritmo, que el Madrid esté tirando el partido de esta manera, que tal, 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 tal. Y es complicado que nos suceda eso, incluso con los jugadores que no juegan tan a menudo. Porque al final… Hubo mucho de falta de efectividad también por parte del Real Madrid. No matar el partido. Hubo un par de ocasiones que el partido seguramente habría sido otro. Y el que no perdona es el Villarreal, no su juez. Tú vas a ser profesional, Javi, pero no sales tan enchufado. Evidentemente, cuando la liga está perdida… ¿Quiénes? No sales tan enchufado. Hubo un cantante. De flamenco o de no sé qué. Es que no acierto ni uno, te lo juro, macho, que no acierto ni uno. Yo es que, con todo el respeto del mundo, estoy muy fuera de esto. No sales enchufado relativamente, porque la gente que no juega, por ejemplo, como Chevalos, como tal… Como Lucas. Como Lucas, o cuidado, eh. O sea, por eso te quiero decir que la alineación esa contra el Villarreal fue competitiva y hoy es muy competitiva y la podías sacar en cualquier partido ligado de Champions, con lo cual… Por cierto, te acaban de traer los restos del pollo de Alfredo, por si quieres comer algo. Sí. A mí me parece que es una alineación… Algo voy a guiar ahí con nuestro permiso, eh. Sí. No, con un centro del campo muy intenso, con un centro del campo que puede presionar… Oiga, te va, yo lo estábamos pidiendo hace poco todos, ¿no? No, escucha, Chouameni, que está como loco por jugar. Nacho, que está como loco por jugar. Asensio. Asensio, que está como loco por jugar. Lucas, que está como loco. Rüdiger, Militaup, central imperial, el mejor del mundo ahora mismo. Rodrigo, en una posición donde es su posición… Hoy la suya de verdad, sí. Donde es su posición, donde destaca y donde el Real Madrid se fija en él para atraerle y para ficharle. Y ahí Rodrigo, en la banda izquierda, donde Vinicius… Hoy es en la posición de Vinicius la que ocupa Rodrigo. Claro, o sea, es un Real Madrid… Yo pensé que él era más cómodo por dentro, que jugaba más cómodo por dentro. No, no, no. Él donde triunfa de verdad y donde la rompe en Brasil es en la posición de Vinicius. De hecho, cuando sale su primer partido en el Bernabéu frente a Asuna, que marca los 20 segundos, es descomunal el control que hace como la oriente y como la pega. Es un jugador formidable, formidable, que hoy tiene la oportunidad de atravesar un poco la barrera de esa situación de Vinicius, que es absolutamente indiscutible en la banda izquierda. Sí. Bueno, no es de Marco este, el cantante. No lo sé, yo estoy muy fuera. Yo creo que era de Marco, creo. Yo me quedé… Bueno, esto viene porque últimamente nosotros tenemos una serie de problemas. Uno tiene que ver con las porras, que no acertamos ni una. Otro tiene que ver con el MVP de los partidos, que no acertamos. Oye, ¿cómo va? Que yo llevo tiempo sin venir. Yo llevo dos. Y yo llevo dos. Y Jorge dos. Soy un fenómeno. Yo una. Yo una. ¿Y qué canta? La de la… ¿cómo es? El barquito de papel. Ah, mal. Ya sé cuál es. El barquito de papel es de… Bueno… Es una canción infantil. Es infantil, pero de cuando yo era un niño, vamos. Estaremos tú y yo en la isla del amor. Pero si eso era de cuando yo era pequeñito, Oscar Pereiro, como me viene esa mira diciendo que hay aquí una canción de un barquito de papel. Están hablando de música, pero esto es fútbol. La isla del amor. La isla del amor. La isla del amor. ¿Te quieres que te la ponga? No, no, por favor. No, no, no. No porque me temo la peor. Tú has preguntado quién es este y yo digo, creo que es de Marco. No, no, porque últimamente, vamos a ver, se lo transmitimos también a los amigos que ya son miles que nos siguen aquí a través de YouTube, de Facebook y de Twitch en el Cheninguito Live, pues últimamente, bueno, pues estas entrevistas que se hacen a pie de campo, iba a decir a pie de obra, a pie de campo, pues es gente que yo no conozco y luego me decís entre unos y otros que son habituales de esto que hay ahora de series nuevas de televisión y artistas que casi todos están relacionados con programas de televisión, ¿no? Claro. Claro, yo es que como voy a conciertos serios, pues no conozco. Pero es que este hombre es cantante. Voy a conciertos serios de música seria. Tú de tantos restaurantes estas cosas ni las veas, ¿no? No, no, déjate restaurantes, que por cierto, hoy no puedo ir a ver a cantar a mi hija, que lo sepáis. Ah, sí, ¿dónde canta? ¿Puedes llegar a los vices o no? No, hoy hay un concierto, además, al lado de casa me pillaba hoy y aquí estoy, y aquí estoy. No, 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 no porque empezaba pronto. Además, ya son teloneros de un buen grupo de música, se llama Lince y ya está con un grupo que se llama Proyecto Ballena. Y tocaban hoy en un local en la zona de Azca. Y, bueno, al lado del Bernabéu. Sí. A falta de partido en el Bernabéu, el espectáculo está... ¿En los bajos de Azca? Sí, bueno, en una de las... Sí, en una de las salas. No, en una de las salas de toda la vida, pero en una de las salas... ¿Tú te acuerdas dónde estaba el antiguo Cine Novedades? Correcto. Pues debajo, ahí ahora hay una sala, que es una sala amplia. No tiene nada que ver con estas salas de Azca donde hay jaleíto. No, no, no. Esta, digamos, de las... Seria. Sí. Y hay... No, es que ahí tengo yo... Alfredo, 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 al partido, Alfredo, que te va. Nueve minutos para el partido. Alfredo, mientras Javi Balboa se alimenta y nosotros intentamos llegar al partido... ¿Qué me ha dicho de la alineación? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? ¿Le parecía bien o no? Yo creo que te ha prestado cero atención. Vaya chiletón se está metiendo. Cero o ninguna. Vaya chiletón se está metiendo. No, te decía... Ah, bueno, sí, ya sé con lo que iba. Que digo que la alineación de hoy, a mí me parece que no pierde, no pierde el martes contra el Chelsea, este equipo. El Chelsea, que por cierto, ha perdido hoy el Stamford Bridge con el Brighton por dos goles a uno. Ojo. Os voy a decir una cosa. ¿Y ha salido con todo? No, ha mezclado. Ha mezclado. Ha dejado a gente fuera. Pues mira, ha dejado fuera a Havertz. Pero Havertz tiene problemas físicos, ojo. Sí, ha jugado en punta con Sterling y Mudrik, que el otro día fueron suplentes. No, Sterling salió. Mudrik fue suplente. Ha jugado Gallagher en el mediocampo, que ha sido el autor del gol del Chelsea en propia venta. Ray James no ha jugado de lateral derecho. Kovacic ha sido suplente. Ha jugado con línea de cuatro. Kovacic ha sido suplente. Kovacic ha sido suplente. Yuao también. Kukurela no ha jugado. Y ya te digo. Y con Orkala, que era marcado el gol del Chelsea, en un partido en el que creo que el resultado ha sido corto en favor del Brighton. Bueno, ha sido espectacular de De Cervi, el exentrenador del Shakhtar Donetsk. De Cervi es un tipo al que hay que seguir de cerca, porque es un espectáculo como juega el Brighton, especialmente fuera de casa. Es un espectáculo como juega. Bueno, pues le han ganado al Chelsea por dos goles a uno. Y te digo, hoy por hoy, hoy por hoy, yo no sé los que habéis tenido oportunidad de haber parte del partido, o todo el partido, o los amigos que nos están siguiendo a través del Cheringuito Live. Te digo una cosa. O sea, el Madrid se tiene que hacer el lío del siglo, el lío del siglo, para tener problemas en la eliminatoria. Para tener problemas en la eliminatoria. O sea, el Madrid creo que es metafísicamente imposible que no marquen Stamford Bridge. Debería, debería. A este Chelsea se tiene que hacer goles. Bien, pero ya vamos a ver, José Luis. Los tiempos aquellos del factor ambiental, del ambiente de los campos ingleses, de todo aquello que te asustaba, que eso ya es... Yo estoy con Alfredo una cosa. Soy de las personas que creo que los partidos hay que jugarlo antes de cantar victoria, siempre, pero me parece imposible que un equipo como el Chelsea le marque tres goles a Madrid y que el Madrid no marque. A mí en el fútbol no hay nada que me parezca imposible. Sales, minuto cinco se queda uno solo, te echan como el otro día. Nivel de cague. Nivel de cague que tienes. No, no, no estoy, no, no estoy preocupado. Pero es fútbol, pero es fútbol y hemos visto mil cosas. José Luis. Yo estoy en la línea de José Luis, eh. Esto hay que... Olvídate. Esto hay que cerrarlo. Olvídate, olvídate. Se pudo haber cerrado en la ida y se va a cerrar en la vuelta en media hora. Sí, que tiene muy buena pinta. Porrita, porrita, hay que hacer porrita, hay que hacer porrita. Es que hoy no empieza la señora... Uy, la señora, el... El maestro. El maestro de Alessandro. Estaba pensando en su mujer. El maestro Jorge Alessandro no nos acompaña hoy. Le habría encantado, le habría gustado, pero estamos con el centenario del... Bueno, de lo que ha sido siempre la Unión Deportiva Salamanca. Cien años de la Unión Deportiva Salamanca, la que yo tuve oportunidad de ver en su máximo esplendor. En primera división, un club que siempre me ha quedado muy bien. Yo con mamás, cuando estuve en el Getafe, teníamos con ellos una buena relación. Estaban ellos también en segunda. Y teníamos... Bueno, no es una ciudad que nos quede lejos de Madrid. Y gente muy sana, gente muy buena gente, la que he estado siempre en el club. Y a mí también me fastidia mucho que haya habido esa ruptura, esa historia rara, ¿no? Esa dualidad. En la historia del... Bueno, ¿quién empieza la porra? Bueno, pues cualquiera. Empieza tú, venga. ¿Queréis que empiece yo? Que empiece Alfredo. ¿Cómo quedó el partido? ¿O empataron? ¿O empataron? No, ganó el Madrid. Ganó el Madrid. La Buesa fue el año pasado, ¿no? No, fue el año pasado, sí, pero está en la misma temporada. 2-1, si no recuerdo mal. Bueno, porra mía. Cádiz 2, Real Madrid 2. ¿Siguiente? O sea, pedido. Cádiz 1, Real Madrid 3. 1-3. Cádiz 0, Real Madrid 2. 0-2. Al Rinchiboy. No tiene nada que hacer. 1-4. Ahí va. 1-4. Yo me he ido a por el 2-2. Pues yo creo que el Cádiz va a salir con el cuchillo. Hombre, tiene que salir con el cuchillo. Creo que va a ser un buen partido. Creo que el Madrid... Y ahora estás apuntando una receta médica, no me joda. Pues perdón. Perdón, perdón, perdón. Una receta médica eso, ¿no? En el próximo live vengo con una libreta para Alfredo Duro. Perfectamente. No, no, si lo que queremos ver... Ah, no, 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 eso es... Ah, no, no, esto son las deudas de Alfredo Duro. Esto no nos interesa. Esto otro, esto no es una factura. Esto es un resumen. Lo veía así, lo veía así. Ah, no, de una tarjeta. El extracto bancario de Alfredo Duro. Un extracto bancario de Alfredo Duro. En exclusiva, en este live del chiringuito, el extracto bancario de la tarjeta, de la cuenta corriente de Alfredo Duro. Oye, podemos utilizarlo como una especie de museo de cómo eran antiguamente las facturas y... Ten cuidado que las cosas que te llegaban al correo, ¿sí? Hombre, muestras a cámara cualquier cosa que no es legada y te empiezan a investigar directamente. Correcto. 1.585. A saber de qué año es. ¿Son pesetas? Esto es del año, 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 del año. 17 también, 19 del 12 del 17. Claro, es la misma carpeta. 17 del 12. No, no, esto es del año 2017. Del año 2017. ¿Y mes? Porque está a punto de prescribir. Este es diciembre. Diciembre. ¿Están en meses para prescribir o no? Mira, pues esto sí me interesa que prescriba. Esto otro me da igual, pero esto, si hay algún lío, esto sí me interesa que prescriba porque esta es... ¿La empresa es Dasnil? No, no, no. Vale, vale, vale. No, 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 no. O Nisdal. Yo siempre he estado con empresas serias. Bueno, estará a punto de salir ahí los jugadores tanto del Cádiz como del Real Madrid. No había visto nunca el túnel de vestuarios que Guasa tienen. Quien está contra el Cádiz, está contra la humanidad. Ah, sí. En el túnel de vestuarios. A nivel de eslogan, trabaja muy bien el marketing del Cádiz. Buenísimo. Quien está contra el Cádiz, está contra la humanidad. Acaba de finalizar el City. 3-1 al Leicester. 3-1 le ganaba al Leicester. Sí. Dos de Jalón. El primero de penalti. Y el segundo no. Pero... Pues ese resultado, evidentemente... Mira, mira, Gil Manzano va a ser el árbitro. Jaime Latre... Primer plano de Gil Manzano, se puede decir. Cuidado, eh. Cuidado, porque si estuvieran aquí J. Jordi y compañía dirían, Atención. ¿Lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Es que ha pasado a Ancelotti y le ha dado un toquecito en el hombro a Gil Manzano. Gente educada, Carlos. Sí, gente educada. Pero ya sabéis esas cosas, cómo se las toman algunos. Oye, ya que estamos repasando, efectivamente, el City ha acabado el partido. Le ha ganado 3-1 al Leicester. Pues mira, tenía, me parece que más goles. Tenía más goles. Solamente Haaland. Madre mía, qué barbaridad, chaval. Que todo el Chelsea. Y de hecho, Vinicius y Benzema juntos también tenían más goles que el Chelsea. De la Liga inglesa, ya lo habéis dicho, la derrota del Chelsea en casa 2-1 frente al Brighton. Cuidado que está la cosa muy interesante en Alemania. Ha empatado en casa el Bayern de Múnich con el Hoffenheim a 1. Ha sido dramático. Lo que pasa es que el Borussia Dortmund no ha pasado el empate a 3 con el Stuttgart. El Borussia Dortmund ganaba 0-2. Estaba jugando con uno más. Le han empatado en el 87, si no recuerdo mal. Ha marcado el Dortmund en el 92. Y en el 97 el Stuttgart, que está peleando por el descenso, le ha empatado y le ha quitado la posibilidad de ser co-líder otra vez. Sí, porque ahora mismo están. Bayern Múnich, primero, 59. Borussia Dortmund, segundo. Con 57. Y ya se queda más atrás el Leipzig. Esos dos puntos que le ha quitado el Stuttgart. Que efectivamente es tercero por la cola. Fíjate, otro histórico. El Schalke 04 penúltimo. A pesar de que ha ganado este fin de semana. Ha ganado hoy. Bueno. Pero es tremendo. ¿Cómo está la liga en Alemania? Por cierto, en el Cádiz, volviendo al partido, juega Gil. Juega David Gil. Claro. Que no está Conan Ledesma. Que no está Conan Ledesma por la sanción. Es un dato fundamental. Sí, me refiero porque estaba siendo uno de los mejores jugadores del Cádiz durante la temporada. Indudablemente. Indudablemente. Entonces, ¿queréis que va a ser un partido muy abierto? Un partido de... Yo creo que va a ser un partido entretenido. Un partido entretenido, ¿verdad? Esperemos. Para unos más que otros. Javi, cinco goles. Yo cuatro. José, dos. Y tú. Yo cuatro. Cuatro también. O sea, un partido abierto, ¿no? Cuatro. Ni menos. El más... Conservador. El más racaneras. José Luis Sánchez. 0-2. Pero porque estoy viendo a los... Dos goles ahí, sin nada. Está viendo a los del VAR. Bueno, pues nada. Recordamos. Cortó la portería del Real Madrid con Lucas Vázquez, Militao, Rudiger y Nacho en defensa. Medio campo Fede Valverde, Chuameniz, Ceballos. Arriba Marco Asensio, Benzema y Rodrigo. La formación del Cádiz con David Gil en la portería, efectivamente, entre la ausencia de Ledesma. Con Parra, Fale, Luis Hernández, Alfonso Espino en defensa con un medio campo en el que estarán Fede Sanemeterio y Rubén Alcaraz por dentro. Jugando por fuera, Teo Bongonda y Rubén Sobrino. Y arriba la punta para Guardiola y Cris Ramos. El equipo de Sergio González. Ahí vemos a Rodrigo, el plano de Rodrigo. Qué gesto más habitual ya ver los jugadores del Madrid. Yo, César, si a esto le damos un poquito de... ¿De ambiente? De chicha. Yo creo que voy a estar mejor. Ahí, ahí. Ahí un poquito mejor. Ahí un poquito mejor. Bueno, pues la formación está en todo el Real Madrid como el del Cádiz. Y creo que se está guardando un minuto de silencio en el nuevo Mirandilla. Sí, y tenemos ahí un lazo negro también al lado del escudo del Cádiz. O sea, algún miembro o socio o alguien que tenga que ver con el club. Lleno total y absoluto. En Cádiz. En la tacita de plata. Partido grande. ¿Cómo se llama ahora el estadio? Nuevo Mirandilla. Yo me he quedado en el Carranza. Un nombre precioso. Para un campo precioso. A mí me gustaba más Carranza. Bueno, ya, pero... Yo me he quedado en el Carranza y... Había cosas que había que quitar y la gente de Cádiz con un buen juicio o... Fue a votación, ¿no? ¿Fue a votación o fue directamente la corporación? No, no fue a votación. Bueno, yo creo que fue a votación. No fue a votación. No, ya te digo yo que no fue a votación. Bueno, hay que evitar que se mantengan... Nuevo Mirandilla no era el que quería la gente, ¿a qué no? No. La gente quería seguir con el Carranza. Bueno, pues la gente hay que decirle que hay nombre que sí. La gente quería seguir con el Carranza. Centremos en el fútbol, Alfredo, que no nos vamos a poner de acuerdo. A ver si ahora va... Centremos en el fútbol. Ahí a primeros 20 minutos. Centremos en el fútbol. No, es que te has perdido los 10 primeros. ¿Te gustaba jugar en Cádiz, Javi? Sí, la mente ahí es especial y la verdad que sí. Además, tengo un recuerdo con el Madrid que fue un Carranza al principio y todo. El torneo, el Ramón de Carranza. El torneo ese en verano era... Era la Champions del verano. Marqué dos goles y todo. ¿Así? ¿Con suster? Con suster. No, y ganamos el torneo. Estuvo bien. Comienza el partido. Ha comenzado el partido el nuevo Merandilla jugando el Real Madrid. La primera pelota servida atrás por Karim Benzema. El balón que ha tocado Edel Militao. Vamos a ver ahí la apertura de Militao sobre Lugar Vázquez y la presión, en principio, que puede ser bastante alta, del Cádiz. Intentando ahí presionar la salida de balón del Real Madrid. Ha caído Chua Mení. La falta de Sanemeterio y de Rubén Alcaraz, que se echaban encima al medio centro francesio. Y hay que esperar que Chua Mení también empiece a mejorar su ritmo, su nivel. Que es importante para el Real Madrid que Chua Mení vuelva a ser el que era a principio de temporada. Lo único que me sorprende a la línea acción, que antes estabas diciendo que si no me ha gustado, si te he dicho que sí me ha gustado, que bueno, lo que pasa es que no me has escuchado. Ah, vale, vale. Me ha sorprendido un poco el tema de Benzema. Que Benzema, si es cierto que este año no ha sido su mejor año a nivel físico, y teniendo un partido tan importante en la vuelta que hoy juegue, bueno, ya lo explico a Ancelotti de todas formas, ¿no? Pero, bueno, era el único que a lo mejor yo tenía claro. ¿Sabes lo que pasa? Que se ha perdido tantos partidos esta temporada. Si tú miras las cifras en comparación con el ejercicio anterior, se ha perdido en torno a 20 partidos. En torno a 20 partidos. Está bien, pero el ritmo que queda la competición no te lo ha dado. Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. El taconazo de Rodrigo, la devolución de Benzema para Rodrigo. Se abre por la derecha, Marco Asensio, pelota suelta. Cerquita de la corona del área. ¡Qué bonito el taconazo de Rodrigo! Vaya primer detalle que nos ha dejado Rodrigo jugando de tacón con Benzema. Y la devolución de Benzema, madre mía. Y es lo que tiene, pierna cambiada, que se va de 1-2 y a buscar el centro ya, ¿no? Directamente iba a portería. Quiero ver mucho hoy a Marco Asensio, que me está gustando mucho la actitud con la que está jugando Marco Asensio estos últimos partidos. Desde que volvimos del Mundial. Desde que volvimos del Mundial yo le he notado un paso al frente a Marco. Sobre todo a partir de enero, yo creo, más, ¿no? Bueno, sí. Sí, justo ahí, claro. Bueno, justo. Qué bien ha bajado la pelota Lucas Vázquez. Ataca el Real Madrid, pelota sobre la corona del área. Va a salir ahí con autoridad sin embargo Luis Hernández. La recuperación del Cádiz. Atención al conjunto amarillo. Ponda derecha. Tapanacho. Qué bien Tapanacho. Qué bien aguanta Nacho. Ahí está el jugador de Alcalá de Henares. Frenando la arrancada de Teo Bongondá. Ahora viene el pase. Bien adelantado en la diagonal para Chris Ramos. Cerca del vértice del área. La salida. Cuidado que se ha podido hacer daño. De Desmilitao. Falta, ¿no? Y el valor será para el Real Madrid. De Desmilitao. ¿No? Está bien arbitrado. Porque esas son las típicas que suelen ser faltas. Pero yo creo que no es. De hecho Militao no se ha vencido antes porque estaba protegiendo. Eso es. Sabe que era un forcejeo ahí. Y al final tirarse como se tira puede ser falta hasta de él. Sí, sí. Puede ser falta hasta de... Al final saque de puerta. Vale, yo creo que es lo más normal y lo más justo, ¿eh? ¿Te ha quitado córner? No, no, no. Vale, vale. Claro, me parecía por la imagen. No lo ha creído. Yo tengo muchas ganas y pasan el City y el Madrid de ese enfrentamiento Militao-Haland. Que va a ser una barbaridad. Uf. Yo no... Una barbaridad. A mí, yo te digo, me da pánico, ¿eh? Yo preferiría... Yo eso te lo hacía. Tú preferirías a Mané, ¿no? Yo preferiría a... Sí, sí, sí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me da pánico. Yo... No, pero escucha, pero... Primero que te dice que para mí Militao, justo junto con Araujo, son los mejores centrales del mundo, sin ninguna duda. Pero yo no quiero tener a Jaland de Haaland. Ya, pero bueno, pero es lo que parece que se va a producir. Sí, sí, no, no. Pero que no tengo las ganas que tú tienes de... Claro. Hombre, ya, no, se escucha. Pero tú me has entendido. ¿Qué entendido? Tú estás deseando ya que llegue ese día. Yo sí, yo no tengo ningún miedo. Pero que si ese día Haaland no puede jugar porque no se ha montado la autobús aquí en el hotel, no pasa nada tampoco. Si tiene una pequeña gastroenteritis durante una semana, no pasa nada. Barracagalera. Juega el Real Madrid, 3-1 de partido. El envío largo buscando ahí arriba la diagonal, ya en territorio del Cádiz. A Karim Benzimano va a llegar la pelota para el 9 blanco. El esférico cedido desde la parte derecha por Luis Hernández. Pelota para el guardameta. Para David Gil. Juega con Fali. La pide por la derecha Espino. Continúa Fali. El recorte sobre Fede Valverde. Fíjate ahí la presión del Charrua. El halcón blanco presionando. La pelota en el despeje de David Gil. Divisoria de Amostrano en juego. Saltaba Chuavenil. Le cae el esférico a Dani Ceballos. Qué bien Valverde en la apertura. Qué bien Valverde en la apertura. Espacio libre para Karim Benzema. Arrancando como extremo. Banda izquierda. Karim Benzema. Es maravillosa. Buen arranque del Madrid. Sí. Buen arranque del Madrid. La apertura para Dani Benzema. Ceballos solo. Es tremendo. Qué facilidad tiene Benzema para encontrarse estos espacios. Por fuera, por dentro. Pero mira ahí. Siendo lo que es él. Con la visión de juego que tiene. Estaba solo Lucas. Lo que estaba pidiendo José Luis. A ver el saque de esquina. Marco Asensio. Devolución. Para la pelota que tiene Dani Ceballos. Tocando al centro. Fede Valverde. Levanta la cabeza. El halcón blanco. Busca nuevamente la apertura. En la diagonal. Punta izquierda como extremo. Rodrigo para encarar a Parra. Rodrigo en la franja del área. Chua Mení. La deja para Dani Ceballos. No pudo controlar bien. No quería Chua Mení. El balón para Marco Asensio. Centra como extremo. Se va a perder. La pelota muy larga. Muy larga. Muy larga. Muy larga. No es turno. Saque de banda para el Cádiz. No maneja más la izquierda. Pero él es diestro. Ancelotti que el otro día vino a decir José. Nos quedaremos aquí a cumplir el contrato. Ese ve el año que viene en el Madrid. Balón para Ceballos. Frontal del área. Buscaba el remate. Hay un rechace. Le ha caído a Fede Valverde. Tocando de cabeza a Valverde. Madrid muy bien. Presionando arriba. Muy buena arrancada del Madrid. Presionando muy arriba. Recuperando rápido. Me decían el otro día que están en el pico físico de la temporada. Qué bien lo hace el Madrid esto. Lleva unos años que el Madrid llega al mes de abril, macho. Y dices, ¿esta gente dónde estaba en noviembre, diciembre, enero? Poniéndonos de mala leche domingo tras domingo. Siempre se sacrifica enero y febrero. Siempre. Y si libras bien y si no, pues nada. Ya, pero bueno. Es una apuesta que es que el Madrid... Bueno, pero es que año diferente con el Mundial. A ver la pelota que le ha caído ahí a Lucas Vázquez. Con peligro. Carrillo del 8. Cae Lucas Vázquez. Dice Gil Manzano que arriba. Falta. Dice Gil Manzano que arriba. Parecía falta. Lucas se queja como un pisotó, ¿no? Sí, sí. De que le han dado por detrás. Parecía falta. Sí, hombre, falta. Le traba por detrás. La entrada por detrás me parece que era Rubén Sobrino. Sí, Sobrino. Es clarísima además. No la he visto bien. Pero que pronto está recuperando el Real Madrid. Ahora... Benzema la tira fuera porque Lucas Vázquez... Es que la han pisado. Claro, y si te pisan ahí atrás en el tobillo o en el talón, pues eso hace daño. No tiene nada. Atrás no la ha pisado. Creo que la ha pisado en el empíneo. No tiene nada. No tiene nada. Yo creo que la ha pisado en el empíneo. No tiene nada. Madre mía, madre mía. Madre mía. No tiene nada a pesar del pisotón, doctor Repereiro. Que digo que no tiene nada, que no está lesionado. No me refiero a eso. No, que no tiene nada. Porque estabas hablando de que la habían pisado en el talón, tal cual. Es en el empíneo. El pisotón de dedos que duele, punto. Pero no tiene nada que puede ser. No, si a mí no me tienes que dar muchas aplicaciones. De hecho, te iba a decir hoy, a lo largo de la tarde noche, que, bueno, algunos amigos, gente que me he encontrado y que ya me decía cosas de lo que me iba a encontrar hoy en el partido. Y yo decía, oye, pues Oscar Pereiro, bien, ¿eh? Yo creo que de lo que sabes de fútbol, no de ciclismo. Quiero decirte que hay gente que te escucha. A ver, el K, dice la recuperación. Hay gente que, no sé, te escucha hablar de ciclismo y quiere que andar justito. Y, sin embargo, te ven en el chiringuito y te ven aquí a hablar de fútbol y quieren que sabes de fútbol. Y quieren que de lo de ciclismo es un poquito bluff. Toda la razón del mundo que lo mío con el ciclismo fue un error. Efectivamente. Pues menudo de ropa. A ver, el balón, la pared de Fede Valverde con Karim Benzema. Está en toda Benzema, ¿eh? Está en toda Benzema. Hay un malo suelto que le cae a Marco Asensio. Luego Kat Vázquez para recibir. Levanta la cabeza. La pone el segundo balón. Saltaba Benzema. También lo hacen a Rubén Sobrino. Que viene. Vaya arrancada del Madrid. Fuera de juego. No, va a ser fuera de juego. De quién, de quién, de quién, de quién. No, no, de nadie, de nadie. No, la pelota para el Madrid normalmente jugando en los tres cuartos de cancha. ¿Ves cómo no sabes fútbol? No tengo ni idea. No, no, no. De ciclismo, de lo que no sabe. Esperemos que no pierda el conocimiento de fútbol. A ver la apertura nuevamente para Nacho. La subida del jugador de Alcalá de Henares. Ataca y ataca el Real Madrid. Nuevamente Chua Mení por dentro. Buscando a Rodrigo. Que viene. Pase Marco Asensio de tacón. Pégala. Le cae Marco Asensio. De zurda la puede pegar. Qué bien está el Madrid. Qué bien. Se divierte. El centro churraso. Marco Asensio le ha secado la zaga del Cádiz con muchos problemas. El toque de Fali nuevamente. El centro que venía desde la parte izquierda. Saque de banda para el Real Madrid. Ha habido más fútbol en nueve minutos en Cádiz. Sé lo que vas a decir. Que el lunes pasado en el Camp Nou. No hagas comparaciones. No te bajes al nivel. No, no. Hablamos del Madrid. Hay que hablar de lo que es la liga española. No, pero muy bien el Madrid. Una arrancada en estos primeros nueve minutos del partido del Real Madrid. Muy bien. Se están divirtiendo y se les nota. Se les nota cómodos. No, aparte que el equipo se les nota con una frescura, con una agilidad. Mira, Rodrigo. Una ligereza de piernas en algunos jugadores que es, bueno, es un notición para mí, ¿eh? Llevamos solo nueve minutos. Teniendo en cuenta lo que queda de temporada. Pero la posesión tiene que ser un escándalo. Ahora mismo sería 80-20. Para mí más que la posesión es donde es la posesión. Eso es, sí. Que es en el campo del Cádiz y muy cerca del área. Y moviendo la pelota. Eso es. Pues nuevamente el Real Madrid. Cuantarados tres cuartos. Benzema. Qué bonita la pasada. La apertura. La venta derecha. Comestremos la llegada de Lucas Más. Que va a pisar área. El valor atrás, Fader Barber, de la pega. ¡Fuera! Qué bien está jugando. Se le ha marchado al Alcón Blanco. Sacará de portería el Cádiz. De momento es un monólogo blanco. Es un monólogo del Real Madrid. Qué dejadita de Rodrigo. Muy bien también visto por parte de Asensio. Qué bien, Lucas. Ustedes se imagináis. Pues yo siempre defendía a Rodrigo. Bueno, a José también. La calidad de Rodrigo. Sí. Porque lo que hace en los últimos metros es dificilísimo. Y él tiene una coordinación, una calidad. Es sangre fría mucha, ¿no? También, ¿no? A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Que lo hace todo en vertical. En vertical. O sea, no se pone de lado. Casi nunca regatea hacia la banda. Casi siempre regatea hacia la portería. ¡Oh, ha hecho a Mení! ¡Qué bien! La salida con autoridad de Chua Mení. Con mucha fuerza. El pase que no llega a Karim Benzema. Pedían una falta. No la ha pitado Gil Manzano. Y ahora la contra del Cade. Banda derecha. El balón por el medio para la llegada de Rubén Alcaraz. Vamos a ver cómo se produce la transición defensiva del Real Madrid. Bueno, el repliegue del conjunto blanco. Ahí vemos ya a Marco Asensio ocupando banda. Fede Valverde presionando. Me encanta el Madrid. Me está encantando el Real Madrid. Mira ahora cómo Fede Valverde ha tomado rápidamente ahí la responsabilidad para iniciar la línea de presión y forzando el error del Cádiz, evidentemente. Muy bien, sí. Enchufados. Por lo menos están enchufados. Enchufadísimos. Sí, sí. Eso te decía, Osa, que al final cuando haces rotaciones, los que entran también quieren... Yo no me esperaba este inicio. El Madrid salió igual el sábado pasado contra el Villarreal. Sí, a mí no me sorprende. Once minutos, primera parte. Al Madrid le faltan los goles nada más. Rubén Sobrino. Qué buena apertura para el Espino. Le cae de Espino. Remate al palo. El zurdazo de Espino al palo. Al palo izquierdo de la oportunidad. Y volcultuar se estiró al cancerbero belga del Real Madrid. Vaya remate de Alfonso Espino. Lo más peligroso de momento de ellos. Pero porque se ha dormido Asensio en la presión. Mira cómo ha llegado el lateral. Mira tardísimo. Sí, Asensio no cierra esa banda. Fede Valverde está basculando hacia el otro lado. Tiene que cubrirlo ahí. No ayuda a Lucas. Y Lucas está en un dos contra uno. Para mí es uno de los problemas que tiene Asensio. Que a veces se despista un poco a la hora de... A ver es que son tan ofensivos. Les costa mucho tener la red. Va, pero a Vinicius no, por ejemplo. Porque su físico también le permite. No, pero a Vinicius... ¡Ojo, ojo! A ver, el envío largo para Rodrigo. Prácticamente el saque de portería. En el campo se nota más. Que no hacen las recuperaciones tanto. Trabaja bien para atrás. Pero no sé, evidentemente porque le gasta mucho. Pero que bien la pega el Pacha Espino. Este tipo tiene una zurda ahí. Va a hacer muy bien. También te digo nada. Todos los laterales zurdos suelen tener... Buen pie. Buen pie. De rematar. Son laterales derechos. Llega a portería. No sé por qué. Yo sé, históricamente veo que los laterales zurdos llegan a portería. Macho, suelta en el zurdo. Salvo Alexander Arnold. Los laterales derechos son siempre el jugador en el equipo. O sea, imagínate. Cuando empiezas en una escuela desde la base, haces el equipo tal y cual, el peor jugador siempre va al lateral derecho. ¿El peor? Siempre. No al lateral izquierdo. Pues lo dices tú. Pues ya al lateral izquierdo. No, pero el lateral izquierdo siempre al final tiene más calidad, tiene más cositas al ser zurdo. Pero el peor normalmente es lateral derecho. Sí, sí. Ahí tiene la explicación. No, no, tal cual. Te digo una cosa. Es que mira, Marcelo, Jordi Alba, el Pacha Espino. Puedes saber el nivel de calidad de los laterales derechos. La compartida con los laterales zurdos, de los buenos, ¿eh? Por aplastamiento. Los zurdos te ganan en calidad por aplastamiento. Obviamente no te estoy hablando de nivel este. Por eso te he dicho... Bueno, no, Javi. Le están metiendo un palo a Chendo y compañía. No, ha dicho cuando empieza. No, ha dicho cuando empieza. Por lo tanto, si alguien tiene un hijo que va a entrenar a Javi Balboa, que sepa que se está en el lateral derecho. Es el peor del equipo. Que no cuenta con él. Correcto. Lo único que puede estar tranquilo es porque ya no estoy entrenando. Que te dé una cosa. Puede ser el menos bueno del equipo, pero puede ser muy bueno. Pero el que más rendimiento dé también, ¿eh? Correcto. Que si también por estadística, los laterales derechos, siempre cuando van a ir fijos, suelen jugar más minutos que a lo mejor el delantero o el extremo. No, luego hay muchas excepciones. Y luego muchos se han reconvertido. Ahora entiendo lo mío y el fútbol, Javi. Ahora lo entiendo. Hay muchas excepciones porque luego ha habido muchos centrales que empezaron jugando en lateral derechos, ¿eh? Luego como le dijeron, oye, que tú eres bueno, hay que sacarte el lateral derecho. Bueno, y ahora lo que hay muchos laterales derechos recalificados de extremos, ¿no? Que nos meten de... Yo, Sergio Ramos. Estos empezaron de lateral en derechos todos. Cucurela, ¿no? Lucas. Cucurela era el lateral izquierdo. Pero los extremos, sí. Sí, sí. Extremo atrás. Jordi Alba, extremo atrás. Bernat en la cantera. El que tenía el Atlético de Madrid. ¿Cómo se llama? Juanfran. Juanfran. Juanfran era un guti de estos. Y se metía en la cama sin vestirse. O sea, sin quitarse la ropa del cabreo. Bueno, juega el Real Madrid. Primera segunda torre de partido. Empate a cero en el nuevo Mirambilla. El otro día, perdona, Alfredo, aprovechando este impas en el partido. Sí, que el partido ha caído un pelín ahora en cuanto al ritmo inicial. Había una foto de Atlético de Madrid que era hermoso. Morata, Llorente y Reguilón. No, Reguilón, de este año. Pues fíjate. Fede Valverde. La apertura para Lúcar Vázquez. La pide Chouamén. Recibe en el carril del 8 el francés. La pone el punto de penalti. Benzema le cae a Asensio. ¡Qué pena! Para donde David Gil. Al zordazo de Asensio. Buen malo de Chouamén. Buen malo de Chouamén ahí. Benzema tenía veces la... Imaginaba antes ese balón. La primera del Madrid, ¿no? Sí. La de Valverde se ha ido fuera. De remate, remate, remate. Dentro de los tres lados. Sí. El balón al segundo palo. Benzema. La salida de David Gil en dos tiempos. Sí, de momento lo más notable. El remate al palo del Pacha Espino. Y ahora está de Marco Asensio. ¿Cómo la engancha? Lo que pasa es que Madrid estaba llegando mucho. El golpeo. Bueno, el golpeo es de lo mejor que hay en Europa. Le sale muy centrado, ¿no? Sí, pero coger el balón a esa velocidad, colocar el cuerpo... Buah. Yo te digo, esta jugada ha sido dentro del área. Fuera del área, el gol del otro día, por ejemplo, de Marco Asensio. Yo te digo que en Europa hay cinco jugadores que tengan el remate de Marco Asensio. De primera, sí. Para definir ahí en esa zona, para... Bueno, en el Madrid mismo Toni Gross es especialista en eso. Bueno, sí, pero Toni Gross no se prodiga como se prodiga Marco Asensio. No, pero el golpeo del otro día exactamente es de Toni Gross. Bien, pues venga, pues si quiere ya nos quedan tres. Pero que hay muy poca gente que tenga la calidad de Marco Asensio para definir esa... Con la violencia que le pega Marco, no. Y es un tipo que te resuelve un partido así, un partido grande, ¿eh? Marco tiene un porcentaje de goles de fuera del área muy alto. Muy alto, muy alto, muy alto. ¿Os acordáis aquel partido contra el Barcelona en el Camp Nou? Sí, en la Supercopa. El día de Burgos Pengochea cuando echó a Cristiano Ronaldo. Mira, mira cómo se acuerda, Julio. Bueno, y en una parecida... Marco, en la ida, en el descuento, que fue el 1-3. Y en la vuelta, nada más empezar el partido. Un trayazo desde fuera del área espectacular. Yo de Marco me recuerdo un gol en Supercopa... Supercopa frente a Sevilla. Sí, también. Ese... Que hace un efecto del balón diabólico. Ataca de nuevo el Real Madrid, tres cuartos, la pelota. ¡Oh! Con Benzema, qué bonita la devolución, Benzema. Penalti. Sacado, David G. Qué bonita la jugada. Madre mía, qué pared, madre mía, qué pared, qué pared, qué pared. De lujo espectacular, increíble. La pared de Marco Asensu y Karim Benzema. Y la resolución de Karim con el exterior. David G la ha parado. No sé si le han agarrado por detrás, si se ha desestabilizado, o ha tardado mucho en golpear. No sé, tengo que verlo otra vez. Bueno, con la posición ya muy lateral y al final tiene que finalizar con la derecha. Y con el exterior, ¿no? Intenta hacer muy exterior. Tiene calidad de sobra para él con la izquierda. Sí, yo creo que también le están agarrando un poco. Lo que pasa es que luego él no ha protestado. Entonces me ha sorprendido, ¿no? Ahí. Ah, claro, claro. Le están agarrando y les estabilizan a la hora de tirar. Me ha sorprendido ahí. Da igual, si no lo van a pitar. Da igual. Si esto es la liga española. Ahí va, ¿no? Bongonda del lateral del área. Vamos a ver qué puede poner el centro. Esperaba Chris Ramos dentro del área. ¿Quién le da la asistencia? Asensio. Asensio, Asensio. Doble pared. Asensio, Benzema, Benzema, Asensio. Es que la pared es de tacón de Marco Asensio. La pena que no haya sido gol es por la jugada, que es maravillosa. Por verla repetida, ¿verdad? El centro de Esparra. Nuevamente Chris Ramos arriba dentro del área del Real Madrid. La va a bajar Dani Ceballos. Con la presión de Fede Sanemeterio. Falta. Y balón para el Real Madrid. A ver, la toma más lejana para que no veamos si hay penalti. Uno, dos, tres, cuatro. Es que cuando va a rematar. Ahora. Uno. Mira. Tac. Ahora. De tacón. Y ahora va a rematar. Ahí con la izquierda. Y ahí le desestabiliza. Suficiente. Vamos. Es que es penalti. Es que es penalti. Suficiente cuando gana. Es que es penalti porque cuando vas a golpear te están agarrando del brazo. Y todo. Pero claro, es la Liga Española. No puedo pretender otra cosa. Y a Chelo te ha quejado, eh. Por cierto, hoy, hoy en el derbi vasco, puede haber una mano en el gol del Atleti Club. Hoy se da por válido. Cuando fue en Samamés esa supuesta mano con el plantillazo de Jonah Amuniaín que lo anularon el 1-1 en el 90, sí se revisó. Es la Liga Española, por eso. O sea, yo voy a disfrutar del partido que sirve de calentamiento para la Champions y a que los jugadores se diviertan un rato. Pero es la Liga Española, no podemos esperar otra cosa. ¿Por qué te gusta hablar tanto de los árbitros, José? Porque se han pagado durante 17 años al menos 7 millones de euros desde el FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros. Y como yo me lo olía durante los últimos años... Pero eso lo hemos descubierto hace dos meses, pero tú ya venías hablando de los árbitros. O por qué algo me olía. Visionalidad. Juega el Real Madrid, Karim Ezebate, de la parte izquierda. La pantalla con Rodrigo. Defiende el Cádiz. Rodrigo, que ahora está muy tapado, tiene que apoyarse... Vamos. Militao, el militar, el militar. No, Ceballos, Ceballos, Ceballos. Oye, las gafas están bien, ¿no? La subida de... ¿Tenéis una gamuza para que vaya a ir? Ceballos, no es que yo... No veo nada. Pero cómo vas a ver algo con eso. ¿Cómo vas a ver las tecnologías nunca? Escucha, tú estás viendo ahora mismo un Everton Newcastle con esa gafas. Con esa gafas estás viendo un Everton Newcastle. Te juro que la limpia. No puede ver el Cali-Real Madrid. Y, macho, siempre las tengo sucias. Pero la valleta está sin grasa, está limpio. Está confundida militar con Ceballos. Ahora aprovecharé en algún momento para... No sé, César, si te puedes levantar ahí a por la... Por favor, alguien tiene una gamuza para... A por la lusa, pero vamos, es tremendo. Es tremendo. Unos gallumbos que haya por el limpio. Saque de esquina para... También de vez en cuando. Para el Real Madrid, Militao, la subida también de... Rüdiger. Y hay que atender a un jugador del Cádiz. Creo que era Rubén Sobrino. Sí. La pequeñita, la pequeñita, la... Sí, dentro hay una bolsa pequeñita. Y a ellos, si manipulo, creo que encontraré una gamucita. El sobre con dinero lo traigas, eh. Juega el Cádiz. Lo hace Guardiola. La apertura de Guardiola. Banda derecha. Vamos a ver ese centro raso dentro del área. El que manda es Chua Menina. Ahí estamos. Muchas gracias, César. Eres un crack. Eres un fenómeno. Oh, Ceballos. Falta. No, no. Ceballos ha sido objeto de la falta. No la pitan. No la pitan. Y sigue atacando el Cádiz. Minuto 21 y medio. El centro peligroso. La pierna de Rüdiger Corner. Me gustó mucho el otro día Gil Manzano en el Etihad. En el City-Bayern. Se hizo muy buena. Lleva dos decisiones ofensivas contra el Madrid. Malas. La falta a Lucas Geraklaysima en la frontal. Y el penalti a Benzema. Pero el VAR no le puede decir nada en el agarro a la... Alfredo, yo en el VAR no. O lo ven el de campo. El del VAR está Medier y Jaime Latre. No podemos seguir con el VAR. Aquí como si el árbitro no tuviera ninguna responsabilidad. Porque claro, va a parecer al final que el árbitro es un mecano. Que no tiene ningún sentido que haya un árbitro. Claro, todo el VAR, ¿no? Pero claro, cuidado con ese balón que quedaba dentro del área suelto. El remate de Cris Ramos. El más activo seguramente en el ataque del Cádiz. Se ha ido fuera. Ha estado hablando Asensio. ¿Ahora bien o no? Bien ahora, ¿no? Señores. ¿Qué estás viendo ahora? Mira la tele. Joder, que si es otra cosa. Mira los nombres de los equipos. Si tiene los ojos azules. Si tiene los ojos azules ahora, es verdad. Ha marcado el volmuz. Te ha cambiado hasta la mirada. Acaba de... El minuto 22 acaba de conectar Alfredo. 22 y medio, Ecuador de la primera parte. El 23 ya. Ecuador de la primera parte. Esto siempre era un buen referente en las retransmisiones de radio. Minuto 22 y medio. ¿Qué pasó ahí con Rodrigo? Se me quedaba muy bien eso de Ecuador del primer periodo. Estaba así con la serie donde lo tenías. ¿Qué pasó ahí con Rodrigo? No hagas esas tonterías. Con Rodrigo. Toca un poquito el portero, ¿no? En la jugada que estamos viendo, la repetición del remate del Pacha Espino a la madera. Luego la parada de David Gil en el remate de Marco Asensio. Y está en el palco Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. Tu seleccionador, José Luis, viendo el partido en el nuevo Mirandilla. Mi seleccionador que me representa. Este sí. Este sí. Lo que pasa que... Vaya rapapolvo, ¿eh? Bueno, está empezando. Hay que darle un margen. Hay que darle un margen. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Balón para Dani Ceballos. La pelota bombeada. Área del Icádez. Pelotazo de Fali. Recupera el Real Madrid. Ahí está Antonio Rudiger. Por la derecha. A ver si se mueve alguien. Lucas. Lucas Vázquez. ¡Uy, qué balón! De primera, Lucas. ¡Uy, qué balón! Y al final David Gil a córner. Qué cosa más rara, pero qué balón que ha puesto Lucas Vázquez. Y Rodrigo de primera, ¿no? ¿Quién remata eso? No sé si ha sido en propia puerta, Rodrigo. Era un melón, ¿eh? No, no, además... ¿El Rodrigo parece? No, no, no. No lo sé. A ver. Muy difícil. Bueno, Rodrigo entra ahí con un jugador del Cádiz. Para remallar la pelota que había puesto Lucas Vázquez. Ahora el centro de Marco Asensio. Ha golpeado en Espino. Juega Dani Ceballos. No controla Chua Menés. Salida a la contra del Cádiz. Atención a Teo Bongomba. Ahí se marcha. Qué bien Ceballos. Sí, sí. Bongomba. Y la recuperación de Dani Ceballos, efectivamente. Toca. Oye, por cierto, José Luis, tú estás siempre bien informado. A ver, Rodrigo, espera, Javi. Rodrigo, 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 Rodrigo. ¿Qué está haciendo, Rodrigo? La pelota que le queda Lucas Vázquez la pone dentro del área. No va a llegar Benzema, Javi. Tema de renovaciones, ¿cómo está? Que no hemos vuelto a saber nada. Desde hace un mes, mes y medio no hemos hablado más de... Porque no hay novedades. ¿Pero de ningún jugador? ¿Con todos los que hay que hagan un contrato? Estaba esperando a la Champions. No hay novedades. No hay novedades. No, no, te creo, te creo. No, me refiero que... Me parece raro porque son muchos los que... Pregunté durante la Semana Santa y no hay novedades. Que por otra parte, también, que entiendo que los jugadores esperan el Real Madrid, pero están jugando. En una lesión. Sí, claro. Sin contrato. Sin seguro. Sin seguro de vida. Sí, sí. Claro, bien. Pero bueno. Oye, meto la mano en la carpeta y algún papel de algún seguro antiguo también encuentro, o sea que si necesitan que les echemos una mano... Bueno, pues el partido prometía muchos goles al principio, ¿eh? Prometía goles. Al principio prometía goles. Uy, mira qué taconazo. Pero seguimos con el empate a cero. Viene Karim Benzema, que ha recibido efectivamente en una zona ya de peligro. Buena la acción de Lucas Vázquez doblando por banda derecha. Se está incorporando muchísimo Lucas Vázquez por la banda derecha. De momento sin poder acondicionar... A mí en Lucas me falta un pelín a la hora de poner la pelota. Si tuviera eso, es un lateral... No, pero no la pone mal, ¿eh? No. De hecho, era extremo. Pero el tronco no es, ¿eh? Lo que estábamos hablando. Y te digo una cosa. Y... Y en el Castilla era un extremo. Sí, pero a mí me falta un pelín. De cada cinco le sale bien un dos. Y se va al español. Tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Y se va al español cedido. No, no, no. Sobre Ceballos. Sobre Ceballos. Pues me parece que le han dejado un recado muy feo. Muy feo. Sí, sí, mira cómo va con los tacos. ¿Con los tacos? Mira, 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 mira. Mira, pierna izquierda, mira. No, bueno. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo? Qué bueno. No, no, no. Fíjate, fíjate. Fíjate cómo pone los tacos. Veo que pone más el... No, no. Fíjate cómo pone los tacos. Aparte el trasero... No, Alfredo. Bueno, si ahora veo los tacos, te lo diré. ¿Sabes lo que pasa? Es que ya estamos otra vez con las repeticiones. Dame una repetición como Dios manda y ya verás lo que te estoy diciendo. No lo sé. Yo, cuando he visto la repetición, me parecía que era mucho más del vuelvo del trasero que... No, no, no. El jugador del Cádiz se duele de la cadera. Para mí es sustitución. Se duele de la cadera. No, no, no. Fijaos cómo va así. Así. Hacia la pierna de Ceballos. De todas formas... La jugada ya ha pasado y no la van a volver. En medio campo es una tontería hacer una entrada así. Tampoco le ha hecho daño a Ceballos. Bueno, vamos, no se ha caído nada. Sí, claro. ¡Juaga el Madrid! No te ha roto la pierna. ¡Juaga el Madrid! ¡Juaga el Madrid! ¡Chuameni, Chuameni, 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 Chuameni! Quería golpear desde muy lejos. No era buena zona para el golpeo que intentamos. Venían Chuameni. Va a salida del Cádiz. Rubén Sobrino. El slalom de... Sobrino estuvo la cantera del Madrid, ¿no? Sí, correcto. Claro, claro. Como están corriendo hoy todos, ¿eh? Es Asensio, Ceballos. El Sobrino, sí, sí, sí. Cantera del Madrid. Sí, sí, sí. La cantera del Madrid. La cantera del Madrid. La cantera del Madrid. La cantera del Madrid. Evidentemente. Sí, sí. Que sí, que sí. Luego en el Alavés. Correcto. Ahí está Chuameni. Y Valencia también jugó, ¿no? Valencia también. Rotamundos de nuestro fútbol que se hizo. A ver la posibilidad de paredes de Dani Ceballos con Karim Benzema. En el carril del 10 recibía Fede Valverde, la tarascada, sobre el charrúa. Ahora les da lo sobre Dani Ceballos. Saca amarilla, hombre. Recibe de Rubén un manotazo amarilla. Recibe un manotazo de Rubén amarilla. Rubén Alcaraz. Alcaraz, que le ha hecho la anterior a Ceballos. ¿Ves lo que está diciendo Dani? La segunda. Pero que el árbitro, ¿eh? El árbitro estaba cerca y ha sacado lo que correspondía. Manotazo. No, no le da la cara. No le da la cara. Dani se equivoca llevándose las manos a la cara. José, ¿no puedes defender esto? Que no le da la cara, tío. No, por eso que Dani se equivoca. Que no es falta. Que no es falta. Pero el otro saca el brazo para espantar. Que no es falta. Como que no. Que no es falta. A mí, José. A mí, mira, esto pasó con Aspas en el peñetampo del Betis. A mí esto no me gusta. Dani se equivoca llevándose las manos a la cara. Que no es falta. Que esto no está bien. Que no es falta. Que no es falta. Menos tirarse al suelo. Claro. No es falta. Son muy embusteros los jugadores. Da igual la camiseta. El equipo contrario y a mí me pegó un rebote. Son muy embusteros. Son muy embusteros. Yo no sé si el Alberto tenía en la cabeza lo anterior. A lo que tú te referías. O la anterior se la ha perdido. Pero no hay manotazo a la cara. Da igual. En estas cosas... Es un balón al pecho. Yo sé que no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Tiene que ver, pero no funciona así. Pero en este tipo de acciones yo entraría al bar para quitar la tarjeta varilla. Sí. Benzema, cuidado con la falta que es peligrosa. La puede golpear directamente a portería. También perfilado, Alfredo Valverde y Marco Asensio. ¿Quién la pega? Yo creo que Benzema. Sí. Desde ahí Benzema. Yo creo que Benzema. Atención a Benzema. La pega. La barrera. Yo no sé por qué tira Benzema. Porque yo creo, a la hora de lanzar faltas, creo que Ceballos. No, pero sobre todo... Y Kroos y Modric. Cuando también están. Cuando no podían estar. No, pero digo cuando están. Por eso especializan. Están muy rápidos. Que siempre la suele tirar Benzema. Y el porcentaje me falló. Pero no lo he visto. Tira el meter un gol de falta. ¿No? Uno lo recuerdo. Yo uno también. No. A ver que le cae Benzema a otro lado. Y boah. Le ha gustado. Vaya pelota en el bote que se ha marchado arriba. Sí, al cielo de Cádiz. Eso. Que no le recuerdo meter goles de falta. Uno a lo mejor que me está diciendo, pero no. Mira, 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 mira. Es penalti de Espino sobre Benzema. Es penalti porque es que es el momento del golpeo. Sí. Donde te está agarrando y desequilibrando. No, no, que sí. Es penalti. Es penalti del Pacha Espino sobre Karim Benzema. Pero igual que este es penalti, la que acabamos de ver nos falta. Para mí nos falta menos amarilla. Lo que menos es amarilla. Para mí es amarilla para que la finge. Bueno, pues se nos ha ido la primera media hora de partido. Buen partido sobre todo los primeros 15 minutos. Luego ha caído algo y ahora vamos ahí un poquito a trompicones. Y ojo para el Madrid que no marquen la primera parte. Que después igual... Os digo una cosa. Tema por ras. Tema por ras. Tema por ras. Voy bien de momento. Aquí hay alguno que otro que lo... Buf. Que lo veo muy difícil. Javi. Bueno. Te has cascado aquí un 1-4 que yo te digo que... Bueno, que da una hora de partido. Podría ser perfectamente. Uno del Cádiz pudo haber sido, el del Pacha Espino... Al palo. Y los dos otros del Madrid. Sí, sí, Isidro y Isidoro. Llevo dos. ¿Tú? Bueno, una. Pues eso. Yo llevo una también. Sigamos. Yo llevo dos. Pues sigamos. Yo llevo una de uno. Hasta la cosa para presumir a estas alturas de dos aciertos en lo que llevamos de temporada, Javi. Hay que llevar un palo cuando falta una hora de partido. No, estoy diciendo que lo tienes muy complicado en este partido. Pues yo creo que se ha quedado corto. ¿Quién se ha quedado corto, Javi? Joder, pero si has hecho tú menos. ¿Cómo se ha quedado corto? Por eso, claro. Pues ya te vale a ti también. Yo pensaba que Madrid no iba a salir tan enchufado. Bueno. Veremos. Pues con quién has hablado tú antes del partido. Vienes aquí y resulta que no has hablado con nadie. Ahora no tienes sus... Para que te digan... Sus informadores. Sus enanos infiltrados. Se ha hablado con la bici. Bueno, juega Eder Militao. Vamos, Lucas. Ay, qué pena. El balón largo de Eder Militao. Tiene un desplazamiento de balón Eder Militao ahí a 30, 35 metros. Además, lo ha cogido por costumbre, sobre todo, a la banda de Vinicius, sobre todo. Lo hace siempre ya. Garantía de éxito. Con lo que corre Vinicius, llega siempre. Sí, que si te pasas 20 metros, no pasa nada. Me vais a llamar loco, pero a mí cuando hace esos desplazamientos me recuerda a Fernando Hierro. ¿Cómo? Sí, loco. 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 En la postura corporal, no la eficacia. Vale, vale. Entonces no. Estás hablando seguramente del tío que, en ese aspecto, tenía el mejor desplazamiento de balón que yo haya visto de jugadores de atrás. Brutal. Brutal. Power, Hierro, a este nivel. ¿Sabes quién a mí me impresionó mucho en un campo de fútbol? Rafa Márquez. También. También, también. Rafa Márquez, ese desplazamiento a Ronaldinho que jugaba en aquella banda. También. Bueno, balones aquí. Y planos, ¿sabes? Yo era muy de Xavi Alonso o de David Beckham. Sí, pero no estaba en la zona central. Medio centros. Medio centros. Sí, sí, pero bueno, dejadme mi momento nostálgico. Ese David Beckham colocando el cuerpo, ese pie derecho. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Era una cosa... Por supuesto que sí. Era una cosa de loco. Rafa Márquez, es verdad. Rafa Márquez, sí. Enorme futbolista. Sí, Valdano estaba enamoradísimo de Rafa Márquez para que viniera al Real Madrid. Luego, al final, se acabó yendo al Barcelona por otro tipo de historias. Bueno, 33 minutos. Seguimos con el empate a cero. Esto sí que no lo tenía yo en mis planes, ¿eh? Pero va a llegar con algún bolito, ¿no? Si quieres volvemos a la música o no sé. No, no, no. A la factura. Uy, mira, Rodrigo. ¡Qué bien, Rodrigo! ¡Uy, Rodrigo! ¡Uy, Rodrigo! ¡Se marcha! ¡Van a agarrar Rodrigo Soléja! ¡Ceballos Benzema! ¡No! ¡Al travesaño! ¡Carín! ¡Balón a la madera increíble lo que se le ha marchado a la madera a Karín Benzema. ¡La que se ha perdido Karín Benzema después de una soberbia jugada de Rodrigo! ¡Magistral acción de Rodrigo! Lo decía. Y al final el remate de Benzema al larguero. Lo decía José Luis al empezar el partido. Rodrigo está en el sitio donde tiene que demostrar lo que fue en su momento, ¿no? Por lo que fichó por el gato de Madrid. Sí, sí. La jugada es estratosférica. Lleva dos jugadas el Madrid, que es una pena que vaya a 0-0, porque eran dos obras maestras. La de Asensio con Benzema y esta de Rodrigo. ¿Cómo tira tan fuerte Benzema ahí? Todo lo que él tenía un pelín atrás, no el fuerza, sino mal colocado y se la iba arriba. ¡Qué pena, eh! ¡Qué jugada! Es que las dos jugadas tenían que apagar en gol por lo bonito que fue la evaluación. Ya si la volviéramos a ver, sería maravilloso. No la pondrán. La realización. Con los árbitros. Lo escucha, estamos todos. En casa bien, José. En casa perfecto. Magnífico. Un ambiente maravilloso. Inmejorable. Aquí estamos en directo, Cheringuito Live, con Javi Balboa. Claro, pero es que escucha. Con José Luis Sánchez, con Oscar Pereiro. ¿Queréis que deje de lado? Atacando al Real Madrid. Estamos grabando. Sí, no, pero queréis que... Estamos grabando, estamos grabando. ¿Queréis que deje de lado algo trascendental? ¿Quieres máxima difusión? No, no. Alfredo Duro tiene sus followers. Pero me refiero, está todo unido, va todo de la mano. ¿Pero de qué estamos hablando? De las repeticiones. Todavía sigues en la batalla de las... Yo no voy a dar perdida. No va a dar ni un paso atrás, Alfredo. Como dije el otro día en el programa, no somos tontos ni nos chupamos el dedo. Ataque al Real Madrid, Fede Valverde, pelota para Marco Asensio, frontal del área. Se ríe Javi Balboa, se ríe José Luis Sánchez. Disfruta a Oscar Pereiro. ¿Por qué? Porque estamos en el Cheringuito Live. De momento en Páder a cero. Cádiz y Real Madrid, Courtois. Aquí están en todo. Claro. ¿Cuántos followers tiene ya? Muchísimos. Medio millón. ¿No? He perdido la cuenta. No, no, pues debes de estar ahí. ¿Cómo sois los influencers? ¡Otra! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hija de Karim Benzema para Rodrigo! Es increíble que entre estos dos... La armen así, ¿eh? No hayan sido capaces todavía de que una jugada haya acabado en gol. ¿Cómo se buscan siempre? Con lo que están en contra de la sociedad que están montando Benzema y Rodrigo. Es increíble que no haya habido gol de momento con lo que están haciendo. Aquí está la jugada. Siempre se buscan, ¿eh? ¡Qué jugada, eh, Rodrigo! ¡Pim, pam! Y podría haber finalizado él, ¿eh? La jugada, en realidad, después de Dani y Ceballos, ¿eh? No, 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 no. Ahí, el bote. Aquí lo vas a ver. No, además, salta el... No ha entrado, no ha entrado. Ha aparecido, pero no. Es para Ceballos. Nada más tiene que saltar el... Nada, nada, bota en la línea. Bota en la línea. ¡Qué pena, qué pena lo que hace Rodrigo, madre mía! Tocan el otro paro también, sí. Lo que hace Rodrigo, es increíble. No, 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 no. Parecía el efecto óptico. Es que le ha reventado. Mira el hijo de Ancelotti. Sí, vaya enfado. ¿David? ¿No? Me comentan que en los entrenamientos, cuando hacen espacios reducidos y coinciden en equipo Benzema y Rodrigo, que es un espectáculo. Pues como está por irlo ahora. Sí, sí. Pues imagínate esto en espacios reducidos. Bueno. Que Rodrigo... O sea... Y Rodrigo no ha terminado de explotar todavía, ¿eh? O sea... ¿Qué edad tiene? 21. Es más... Mira, 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 otra vez. Ahí va. ¡Pipa! Otra vez Rodrigo cayendo el bordo, cayendo el bordo por fuera, Rodrigo lateral del área. El recorte para buscar el centro, segundo palo. Va a llegar Marco Asensi apurando línea de fondo. Centro atrás. Lucas. En Palmos Lucas Vázquez de Zurda. Directamente por el fondo. Qué pena, ¿eh? Qué partido de Rodrigo. Qué primera parte de Rodrigo. Ahora hay que hablar de Rodrigo largo y tendido, ¿eh? Yo llevo con Javi en ese barco desde el primer día. Sí, sí. Desde ese día estamos en el barco de Rodrigo. Y va a ir a más, y va a ir a más. Y a más hay una cosa que, en los partidos importantes que normalmente se solía caer Rodrigo, ahora ya empieza a entrar porque ya no solo de lo bueno que es, sino que despeja el lado de Vinicius. Porque ya no puede hacer tantas coberturas a Vinicius. Porque si dejas despejado el lado de Rodrigo, Rodrigo te mata por la derecha. Yo creo que ha venido también propiciado por también el buen rendimiento de Camavinga en una posición que no es la suya, de lateral izquierdo. Con lo cual ha hecho también la posibilidad de que él entre, Valverde, coja su sitio en el centro del campo y ese extremo derecho, evidentemente, sea el dueño de la banda derecha en el ataque. Pero si Camavinga a lo mejor no hubiese dado ese tan buen resultado, yo creo que, no sé, tendría dudas. Tendría dudas porque yo creo que Camavinga en el centro de campo. A mí es que me gusta mucho. Yo es que soy muy... ¿Camavinga? Yo soy muy... Flipa. Bueno, ¿viste el entrenamiento que hizo ayer? Sí, 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 lo veo, claro. O sea, que yo he hecho otras cosas de gimnasio y tal. Qué locura. Es que luego cuando habla de... No, es que el futbolista son dos horas. No, no son dos horas. No, no, no. No, no son dos horas. Antes eran dos horas. Antes podían ser dos horas. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Tú te vas a 30, 40 años atrás. Los físicos que hay ahora en el fútbol no lo sabías. Hoy son atletas. Sí, sí, sí. No, pero ya no es solo el componente físico de trabajarlo. No, no, porque de cómo se cuida. El trabajo silencioso que hay detrás, que no se ve. O sea, es una barbaridad. Es que solo con entrenamiento, si no te cuidas la alimentación, la fiesta, el descanso, la recuperación. A mí, por ejemplo, me alucina Vinicius, ¿no? Con la capacidad de repetición, de esfuerzos, de todo. No, lo de Vinicius tendría que ser... Porque no se lesiona. No, no, es que lo de Vinicius tendría que ser de estudio. No, te lo digo en serio, ¿eh? Tiene un track inferior. Porque esa capacidad de repetir estas acciones cada dos minutos... Es que destroza. Es que Araujo, en el Clásico de Liga, lo destroza otra vez Rodrigo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡No, no, no, no! ¡Qué pena! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Qué parada nuevamente a David Gilles evitando el gol del Rodrigo, evitando el gol del Real Madrid! ¡Vaya primera parte de Rodrigo! ¡Vaya espectáculo, vaya espectáculo! ¡Cómo entró por ahí, tío! ¡Madre mía! ¡Vaya espectáculo, tú! ¡Madre mía, es increíble que el Madrid no haya marcado todavía en este partido! ¡Joder! ¡Es increíble que el Madrid no haya marcado y ya son 40 de la primera parte! ¡Madre mía, Rodrigo! Y suele ser muy final, y creo que ha ido muy central. A ver si no lo ha llegado muy justo. A ver si podemos ver la repetición. Pero la bicicleta con Caño incluido. Increíble, increíble. El cambio de sentido. Lo de Rodrigo es... José, que no se vea y suena a Barco. No, no, no. Escucha, es una zodia que esto. Vamos los dos, vamos tú y yo. Vamos de sobra. Lucas Vázquez la deja dentro del área. Marco Asensio. Qué bien Marco Asensio. La maniobra para llegar al fondo e intentar meter el centro de pierna derecha. ¡Corner! La primera parte del Madrid es formidable. 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 Va a 0-0 el partido. Penalti al limbo. Mira, 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 mira. ¡Tac, tac! ¡Boo! No, no, es tremendo lo de Rodrigo. Es una jugada... Es una jugada... Es una jugada que ya te digo yo que en el vestuario del Chelsea ha sembrado el pánico. ¡Balón al segundo palo! ¡Qué paradón! ¡El remate! ¡Creo que es Ceballos! ¡Qué paradón de David Gil! Bueno, estoy diciendo que estaba muy loco del resultado. Es que podría ir seis. ¡Qué paradón de David Gil! Y vaya zurdazo, vaya volea de zurda de Dani Ceballos. Como la han enganchado, eh, porque la hizo. ¡Bueno! Iba para adentro, eh. Iba adentro. Sí, iba adentro. Si no la paré, iba adentro. Tremendo. Tremendo. El caudal de fútbol ofensivo del Real Madrid. La segunda parte. Esos son puros reflejos, eh. Pues no tiene tiempo de hacer otra cosa. Es sacar la mano y... ¡Qué golazo hubiera sido! Sin embargo, empate a cero. Paradas trece, eh, de David Gil. Sí, sí. Y nos quedábamos cortos con el resultado, Alfredo. Sí, sí, pues es que digo. Trece paradas. Eso significa mínimo trece tiros a punto. Trece paradas. Pues fíjate. Por una de Courtois. Muy bien el Madrid. Bueno, minuto cuarenta y dos. Rush final del primer periodo. ¿Qué ha pitado Gil Mazano? Malta. Pues mira, casi mejor. Paradas cinco. Trece es el dorsal del portero, Oscar Pereiro. ¿Cómo que paradas? Sí, que sí. Ha puesto paradas. ¿Has visto el trece del dorsal? ¿Sabes que eran las paradas? Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A mí me parecían muchas. Pero pues... Yo estaba pensando. ¿Le habrán contado hasta las que sale a coger de fuera el balón para sacar de parte? Efectivamente, el tour empieza en julio. Mira, Rubio. Oye, me encanta que nos lo tengan que decir y que nadie diga nada. Qué daño están haciendo las estadísticas, los gráficos de estadísticas, qué daño están haciendo al fútbol, eh. Pero tranquilo que estamos siempre nosotros. No lo sé, no sé, me he perdido. Ha habido ahí una jugada que quiero ver ahí trascendente. Y al final llegamos ahí un minuto. Guardiola con Rüdiger. Y está de todo menos Guardiola y Rüdiger. Guardiola no Pep, sino el otro Guardiola. Guardiola que fichó por el Barça, pero no llegó ni a vestirse a la miseta. No, por unos tuits de su época de Chaval. Qué cosas, eh. Luego estuvo en el Getafe, en el Getafe no jugó nada tampoco. En Valladolid, ¿no? Y se fue al Valladolid, sí, ahí ya fue otra cosa. Pero hubo varios así. Pues el Depor yo creo que también fichó a uno y no llegó ni a presentar. Eso era otro caso. El Depor, el Depor. El Depor, pues sí. Jugador que iba a fichar y de repente aparecieron los tuits. Bueno, Guardiola estaba anunciado y a las 2-3 horas debieron de revisar redes sociales. Bueno, gente que manda. El saque en la falta para el Cádiz. Ha sacado ahí en principio la ceja del Real Madrid con el rebote que viene sobre la izquierda para el Pacha Espino. Va a apoyarse en Rubén Alcaraz. En estático vuelve a iniciar la jugada el Cádiz, pero nada, nada, imposible. La cesión atrás, David Gil. Ha salido de su marco el guardameta cadista. Ahora intentaba Guardiola, peinó la pelota, era Chris Ramos y saque de banda para el Real Madrid. Por increíble que parezca, minuto 44, esto va a empate a cero. Correcto. Con las ocasiones que tiene el Real Madrid. Qué pena lo de Rodrigo del final, de verdad. Bueno, ahora lo comentaremos en el descanso, pero el primer tiempo de Rodrigo es un recital, ¿eh? Por eso digo que no ha terminado de explotar, que le falta, como decía Van Lister Roy, romper el bote de Kepchuk. El bote de Kepchuk, en cuanto entre en dos o tres seguidos... Él decía, bueno, sale la primera... Solo decía Van Lister Roy de Kepchuk. Claro, por eso. Estaba la comparativa, bueno, sale la primera... Sí, cuando sale la primera, ya sale todo el bote entero. Te digo una cosa, Van Lister Roy, en su oficio, no irá inferior a nadie. En su oficio, en el área, en su oficio... Delantero descomunal. A la altura de los mejores. Y mira, reconoció el otro día que uno de los mayores errores de su vida fue irse del Madrid. Fue irse. Pero si fue mayor ya, ¿no? No, vino con 30, ya vino con 31. Bueno, también fue una lesión grave, además, ¿eh? También en el dos, en el tonight. Pero bueno, funcionó muy bien aquí. Sí, muy bien, muy bien. Oye, en la liga aquella... Yo recuerdo un gol al Valencia que empala de primera con un centro de Miguel Torres. Funtas al Valencia. Llegó a jugar a coincidir con Ronaldo. No, no, pensé que me preguntase a mí. Yo sí llegué a coincidir con él, claro. Muy buen tío. Dentro de ese barrio también, muy buen tío. 45 minutos, nos iremos al 46. Para sustituir a Ronaldo, ¿no? Sí, José lo deés a lo mejor. Ronaldo Nazario. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, había sido bota de oro. Ah, el... Un rescándalo el jugador. En el Manchester Unete, la conexión beca-Balnister-Royera de locos. Vamos. A ver, puede tener uno todavía el Real Madrid. Karim Bezema dejando un corto para Rodrigo. Ahí el tuya mía con el Fede Valverde. Ha caído, tal y ceballos. Se levanta. Todavía medio minuto, otra tarascada. Juega el Real Madrid, su avenir. Cerca de la corona del área. La media vuelta de Marco Asensio. Por la derecha la pide Lucas Vázquez. Recibe. Y la de Fali no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué malos sois? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué malos sois? ¿Y ahora qué pasa? Al que tiene que llamar es a Fali. Al que tiene que llamar es a Fali, que es el que pega sin balón a Ceballos. ¿Pero por qué hace eso Marco Asensio? Pero si tampoco hay nada. Porque le dejan... ¿Hombre? Porque le dejan... Le dejan la pierna. ¿Sabes por qué no le pitan nada a Ceballos primero? ¿Por qué no es falta de segundo? Porque si tiras de una manera como si tuviesen una patada. Ceballos hace eso mucho. Pero que me refiero a que los árbitros están para otra cosa. Final de la primera parte. Están para otra cosa, hombre. Es falta de senso y no es falta para... Ahora Fali se disculpa con Dani Ceballos. Sí, sí, sí. Que le dan el pie. O sea, Javi, se ha hecho una carantoña. Ha hecho una carantoña Fali a Dani Ceballos. Te puedes ir a comer donde quiera, Javi. Pero le ha hecho una carantoña a modo de disculpa. Claro. Y luego lo que pasa que... Bueno, Rami, disculpa si no la ha dado. Pero bueno, me da igual. Podéis ser una Fali y no me lo digas a mí. Si Fali le ha hecho así ahora... Fali es el que le pide disculpas a Ceballos. A Dani Ceballos. Javi Balboa, si yo voy al final del partido, paso a Monti y te hago así. Eso os pido disculpas. Es una carantoña. Igual te estoy diciendo... No te tienes tanto. No te tocamos. Eso es. No, que le hemos leído en los labios. Ah, bueno, sí, sí. Hay que venir con el curso hecho. ¿Cómo se llama esto que hacemos ahora con Angie Reguero? Experta en comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Comunicación no verbal. Nos apuntamos el lunes con un cursito de comunicación no verbal. ¿Le queréis quitar el puesto a Angie o qué? Bueno, ella lo ha quitado al doctor Ovejero. Bueno, pues se habrá quedado atrás el doctor Ovejero y la ha superado Angie. Ahora le llaman para otros programas. Buen tío Ovejero. Bueno, que increíble, pero descanso en el nuevo Mirandilla y empate a cero. Sí. Y empate a cero. Qué primer tiempo de Rodrigo. Señoras y señores, Rodrigo goes rules again. Resultado engañoso. No, mentiroso, ¿no? Sí, engañoso, mentiroso, sí. Sí, sí, totalmente. Porque yo creo que nos hemos divertido. Creo que ha sido 45 minutos que no se nos ha hecho largo para nada. Hemos visto ocasiones. El Cádiz ha llegado poco y la vez que ha llegado ha sido al palo. Con lo cual, yo creo que no nos podemos quejar. El Matías está muy bien. Las rotaciones, como estábamos avanzando antes del inicio del partido, son necesarias y efectivas. Porque se ve que las jugadoras que entran entran con muchas ganas y ganan de demostrar al entrenador que son útiles y que pueden ganarse el puesto. Con lo cual, la pelota no ha entrado porque David Gil ha estado muy bien. También hay que reconocerlo, que para mí ha sido el mejor del Cádiz. Y luego, bueno, ha faltado un pelín de acierto. Y luego la suerte también de que se haya dado un larguero para el Cádiz, digo, en ese sentido. Y que no ha terminado. ¿Y el Madrid otro de Benzema? No, no, por eso digo, no, no, me refiría a que el Cádiz ha tenido suerte, que luego en jugadas puntuales como la de Benzema daba el palo y no ha querido entrar. El Cádiz ha tenido una y el Madrid ha tenido seis. Un Rodrigo descomunal, imparable, haciendo olvidar a Vinicius, algo muy, muy difícil. Muy, muy difícil. El Madrid se merecía irse 0-3 al descanso. Y luego la de Benzema... 0-3 al descanso. Al bosque, al travesaño. No, 1-3 no. Es increíble que se le haya dado ese balón a Benzema. 1-3, Javi. Ha llegado... Luego Javi, Oscar. Oscar, perdona. 1-3, no. Bueno. Y luego el matiz arbitral de cada partido. Un tiro al palo. Si queremos que ir ahí, ¿no? Un tiro al palo. No, la marca es mucha diferencia entre el tiro al palo de Espino y el tiro al palo de Benzema. La de Benzema es gol o gol. Que es muy extraño que se le haya ido a Benzema ese balón a la madera. O palo. O palo. Está... Sin comer. Está abriendo. Está abriendo. Vete a comer. Vete a comer un rato, Javi. Está sin comer. Javi, vete a comer. Javi. No es que... Oye, para los que me seguís y tal, que siempre estoy con el tema de gimnasio, es importante el gimnasio, es importante cuidarse, pero comer es muy, muy, muy importante, ¿eh? Como decía José Luis, ¿eh? Sí, pues le está cambiando el carácter, ¿eh? Totalmente. Me cambió el carácter. Yo voy a ver agua. Es muy importante la comida y el descanso. Y la hidratación. Y la hidratación. La hidratación es clave. Agua de la buena. Agua siempre, ¿eh? Agua. Yo, por ejemplo, mira, esta semana. Esta semana he entrenado yo para... Ya te está yendo el partido otra vez. No, es evidente que he entrenado mucho esta semana. ¿Qué pasó? Es evidente, ¿por qué? Que ayer tuve sparring. Pero es evidente, ¿por qué? ¿Qué pasó? Edu Aguirre. Que de los seis asaltos, los dos últimos... O sea, no sabes cómo me pesaban. ¿Con Edu Aguirre? No, no. Edu Aguirre no estaba para hacer seis asaltos conmigo ahora. Ni seis, ni dos. ¿Le ganas? Por favor. Y... Sí, no he rivalado. Y claro, ¿qué pasó? Los últimos dos asaltos. Esa carita de Jaival Boa. Pumba, 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 pumba. No me enteraba de nada. Solamente hacía nada más que caer golpes. O sea, me pesaba el obrador, no podía. Tú nunca recibes. Sí, sí recibes. Bueno, acuérdate cuando vio con el ojo morado. No tengo así en la nariz, ¿no veis aquí? Sí, tengo una borraje por la... Me pegaron aquí una en la nariz y otra en la mandíbula. Bajaste la guardia. ¿Sabes lo que es, macho? Dos asaltos que los brazos te pesan y que no eres capaz de mantenerla arriba. O sea... Valoro mucho mi vida. No me gusta correr ríos. Falta de... Falta de descanso. O sea, hay que saber el día anterior. A los que no os preocupa vuestra cara, podéis boxear. Sí. A Javi... Yo valoro mucho mi vida. No tengo así. No pasa nada, estás con casco y con bucal y esas cosas. Sí, casco me está diciendo, hablando de una hemorragia. De una hemorragia interna. No pasa nada. Llegar. Tengo que decirte cuando te llega ahí para la nariz por dentro, si el golpe te lo mete bien ahí... Pues por eso. Por eso. Por eso. Hay que evitarlo. Bueno, entonces... No tocamos nada, Alfredo. Una cosa. No tocamos nada. Te lo digo de verdad. O sea, ahora mismo Rodrigo... O sea, tú ves esta versión de Rodrigo y claro, tienes que decir, oye, pues, Rodrigo de luego tiene que ser titular el martes y a Rodrigo no le puedes tocar. Ahora mismo, o sea, este tío se ha ganado el puesto en el Real Madrid. Ahora ya... ¿Jugará titular el martes? Un poco, yo creo que sí, pero te digo una cosa. Pocos futbolistas ahora mismo. En el concierto futbolístico tiene el uno contra uno de Rodrigo. Pero ¿cómo lo tiene? En velocidad conduciendo. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? Me refiero. Y en la zona que hace el uno contra uno. Va como cuchillo en la mantequilla. Porque según sale, va a la portería. O sea, y si lo hace en banda, va en diagonal. Si lo hace de frente a la portería, sigue recto. Y que no pierde metros en el regate yéndose a derecha, a izquierda. Incluso en ese sentido es más vertical que Vinicius. Vinicius es más exterior, más ganado en línea de fondo. Más extremo. Más extremo. Y él es más número... Bueno, sí, más media punta por la final. Está caída una banda, pero siempre tendencia a enfocarse a lo que dice José Luis. Yo te digo, mira, esa que le hemos visto a Rodrigo, ya no es que te salga bien o mal, o que haya entrado o no ha entrado. O sea, que se te ocurra la jugada, la acción esa, que se te ocurra, que la tengas aquí procesada internamente en la cabeza. Y ahora si recibo voy a hacer esto. Para irme de la manera que me he ido. La finta entre los dos jugadores del Cádiz es una brutalidad. Es una brutalidad, por favor. O sea, eso es talento. Tiene un talento descomunal, Rodrigo. Tiene mucho fútbol. Tiene mucho fútbol. Y lo bueno de que tenga mucho fútbol, o la virtud que tiene, mejor dicho, es que es capaz de transmitirlo. El fútbol que le entra por la cabeza, sacarlo con los pies. Os voy a hacer una pregunta a los tres. Creo que es una pregunta para... Para gran debate de chiringuito, incluso. O sea, espero que el boss esté ahí atento. El boss que siempre está aquí a la que salta. Esto puede ser gran debate de chiringuito. Esta mañana sí, ahora no. Pero de otra cosa. Y todo bien. Rodrigo es evidente, va para los tres, pero en plan muy serio. Es evidente que Rodrigo siempre ha vivido un poco a la sombra de Vinicius. Vinicius ha sido el paraguas sobre el que se ha generado una discusión permanente. Y Rodrigo siempre ha estado a la sombra de Vinicius para todo lo demás. Para todo lo demás. Y además Vinicius es titular indiscutible y lo de Rodrigo todavía es discutible. ¿Eso le ha beneficiado? ¿Le ha perjudicado? ¿Le beneficia? ¿Le perjudica? ¿Eso cómo tiene ahora que manejarse dentro de Madrid? Para mí le ha beneficiado. Le ha beneficiado porque le ha permitido crecer sin la presión que tuvo Vinicius. Yo creo que eso le ha venido bien porque Vinicius, además cuando llega y arranca con Lopetegui que no tiene minutos y luego Solaris y le da la alternativa, Vinicius echa el equipo a la espalda en el momento dificilísimo. 2018, dificilísimo. Y tiene que crecer con las críticas, con la presión, con ir madurando, evolucionando en el mejor club del mundo. Se pone un caparazón, sigue peleando, sigue trabajando. Sin embargo, Rodrigo ha ido creciendo un poco con el viento más a favor. El Madrid ganando, el Madrid a la sombra de Benzema y de Vinicius. Claro. Sí, un poco más a favor. Vinicius. La remontada del año pasado en Madrid va perdiendo. No, no, pero me refiero a la hora de crecer, de madurar, de no tener la presión de estar en escaparate partido tras partido. Iba saliendo, iba ganando minutos. Javi y yo lo decíamos, este chico, este chico con 18, con 19, con 20, este chico, este chico. La temporada pasada empieza ya a dar la verdadera medida de lo que puede llegar a ser Rodrigo y este año ya empieza a convertirse en indiscutible de verdad. Creo que ha jugado el 92% de los partidos. O sea, ha jugado muchísimo Rodrigo. Y yo creo que la beneficia de estar a la sombra de Vinicius precisamente por eso, porque ha ido creciendo a la sombra del gran Vinicius en el escaparate mundial. Yo creo que ahí una de las claves que se me ha, bueno, no criticado, sino que a lo mejor no se estaba de acuerdo conmigo, sobre todo el Vox, era el tema de, yo creo que Ancelotti. ¿Con Rodrigo? No, no con Rodrigo, sino con que, para mí es una virtud, el tema de la hora de gestionar la plantilla. Ah, 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 bien. Y eso es una de las cosas en las que, pues, no ha tenido ese protagonismo desde el inicio como ha tenido Vinicius, pero cuando lo ha ido teniendo, siempre ha estado rindiendo y siempre ha estado a nivel, ya si fuese desde el banquillo o titular. Y eso es lo que decía, que no es una cuestión de táctica, eso es una cuestión de que el entrenar en un momento dado te hace entender la importancia que tú tienes dentro del equipo pues los minutos que juegues. ¿Eso se percibe, Javi? ¿Se percibe de verdad? Sí, porque tú y yo he tenido entrenadores que tácticamente eran muy buenos, o técnicamente eran muy buenos, dentro de, te decían cómo colocarte lo que iba a pasar, por dónde tenías que tapar, por dónde te iban a entrar el otro equipo, cómo encargar al defensa, cómo... Vale, pero luego el trato, a lo mejor, con los jugadores no era ni doña. Y no te terminaba de sacar el máximo rendimiento a toda la plantilla. Y lo que yo admiro, y doy valor a Ancelotti, y que sobre todo en el Real Madrid, porque es un equipo especial, lleno de estrellas, es que él consiga hacerlo. Que me dirán, sí, bueno, con Hazard no. Sí, bueno, es que él también consigue que Hazard no tenga el papel que tiene que tener sobre Vinicius porque haya costado lo que haya costado. Y que tenga que jugar por decreto, que eso también muchas veces pasa. 11 goles y 10 asistencias este año. Y que tenga que jugar Vinicius porque se lo está ganando en el campo, eso también hace meritocracia dentro del vestuario, para que la gente entienda que ese tío va de frente, y no porque haya traído un jugador que cueste, es que tenga que jugar. Y que si no, que el que está en el campo y se lo gane, va a jugar. Entonces, yo le doy mucho valor a Ancelotti en ese sentido, porque creo que eres ese número uno. Oscar, lo has mencionado tú. Además, esto se entronca, por supuesto, hablando de Rodrigo, se entronca con el papel brutal que tuvo Rodrigo para sacar adelante los partidos del año pasado en la Champions. Yo he visto lo primero que ha madurado mucho como jugador, porque cualquier otro, sabiéndose la calidad que tiene y lo que la gente habla de él, hay que tener mucha paciencia para hacer lo que está haciendo este chico. No quejarse nunca o ha tenido algún gesto. ¿Tú hubo el gesto aquí, los acordáis? Bueno, un gesto. Un gestito. En Villarreal. Un gestito, que a ningún entrenador le molesta, porque tú lo que quieres es que los jugadores quieran jugar. Pero es que después, después de todo lo que pasó en Champions el año pasado, que para mí es clavísimo en el que Madrid hubiera ganado la 14, ha sido tranquilo, ha sido muy calmado, ha aprovechado las oportunidades, pero es verdad que yo este año, por el momento, lo he visto con mucha ansiedad de marcar, de estar jugando y de equivocarse, no como lo está haciendo hoy, por ejemplo. Porque hoy se está viendo a un Rodrigo que está haciendo todo lo que quiere en el campo. Hubo momentos de esta temporada que él tenía sus minutos, tenía igual jugadores, compañeros en mejor posición, y él remataba, se frustraba, veíamos en su cara frustración por no marcar goles. Por un lado, es evidente lo que cuenta José Luis, esto le pasa a todo el mundo de la vida. Vivir o crecer al lado de uno que tiene toda la presión, a ti te libera. Eso es evidente. Pero por otro lado, yo creo que está muy maduro a la hora de entender lo que es el Real Madrid. Que son 21 años. Es que es lo que le pedimos muchas veces a estos jugadores. Claro. ¿Qué dice José Luis? No, es que todavía no ha explotado. ¿Cómo va a explotar con 21 años? Claro, pero la buena noticia, digo. No, no, claro. Es que lo anormal es lo de Haaland. Lo anormal es lo de Mbappé, que con 18 años es campeón del mundo, y siendo titular, y tal. Y lo de Messi en su momento. Y lo de Messi, y lo de Cristian. Es que eso es lo anormal. No, pero es que Quintiano no fue tan... No, no. Bueno, con 24 ya la balón. Pero su precocidad como gran estrella es... No, no, pero cuando... Pero te ficha al Manchester United... Con 22 el balón de oro. Sí, pero está pasando... Está pasando en todos los deportes, Javi, que desde hace unos años para aquí, antes con 19 años tú fichabas por el Madrid. Primero que probablemente ya ni fichabas. O sea, que te madurabas... Anelka, mira, ahora que ha dicho Anelka, yo creo que llegó con 19. Ah, Anelka... Anelka le superó el Madrid, ¿no? Anelka le superó el Madrid. Anelka le superó el Madrid. Pero este chico... Pero es que estos llegan ya como estrellas, no llegan para... No, pero es un proceso de maduración y yo creo que en eso el Madrid está eligiendo un camino extraordinario y contando con entrenadores que están entendiendo el modelo del club. Porque Militao creció a la sombra de Ramos y de Varane. Ramos y de Varane. Valverde ha crecido a la sombra de Casemiro, Kroos y Modric. Camavinga tuvo un año de aprendizaje la temporada pasada y este año ha dado un paso al frente. Suamení está sufriendo este año y de hecho ha perdido la condición de titular, pero está aprendiendo. Seguramente no le venga mal para el año que viene. Claro. Rodrigo, yo no me refiero a eso. Rodrigo, o sea, este año y los anteriores ha vivido a la sombra de Benzema y de Vinicius. Todos estos chicos cuando ya dan el paso para ser titulares ya tienen esa carga y esa experiencia para decir, oye, aquí es hoy. Sí, pero que ha habido un cambio en la planificación. Tu época, Javi, con 19 años. Juegas en el primer equipo. No, aparecía Raúl. Estar en el banquillo y tal y cual, entrar en la dinámica, entrenar con ellos en el minuto de vez en cuando, ya está. Ahora estamos hablando de jugadores que con 21 años merecen ser titulares de Real Madrid porque han tirado la puerta abajo. Bueno, pero eso lo gestiona Ancelotti muy bien porque muchas veces tenemos nosotros más prisa que los propios entrenadores o los propios jugadores. Cuando Kroos juega mucho, Modri juega mucho, Benzema juega mucho y cuando un entrenador los pone es por algo. Dice, oye, a este le faltan diez partidos como suplente o le falta aprender de esta situación. Que Rodrigo, a lo mejor, después de lo que hace en la cerámica con Ancelotti, Ancelotti le baja un poquito y le dice, Rodrigo, tu momento va a llegar, tranquilo. Seguramente, además, había que tocar lo que tocó Ancelotti. Y ese poquitito sin pasarse. Y el día del clásico, el día del clásico, todos esperamos a Rodrigo en el banquillo. Todos pensábamos que Rodrigo va a aparecer en el banquillo. Y de repente, dos partidos importantes, dos partidos importantes, Rodrigo titular. Lo que sí que habrá que ver, y además eso en el corto plazo de aquí a final de temporada, fíjate lo que le viene al Madrid. Entonces, yo creo que esto de Rodrigo... Al Madrid le quedan cinco partidos, Alfredo. Bien, bien, pero son los cinco partidos más importantes de la ciudad. Sí, sí, pero que son cinco. Pero te digo, si a lo que voy es que esto de Rodrigo, ya no es solamente que te venga bien o mal por lo que es Rodrigo, sino cómo te condiciona tácticamente el dibujo del equipo. Hasta ahora el Madrid estaba ahí a caballo del 4-4-2 muchas veces metiendo a Valverde con Luka Modric, con Kroos y con otro centrocampista. Y ahora da la sensación de que Rodrigo se queda ahí arriba con Bezema y con Vinicius. Pero para eso necesitas un Valverde. Claro. Necesitas un suamenío, un Kamavinga. Pero que ahora ese dibujo en el que decías, bueno, Rodrigo desaparece y meto ahí a cuatro en el medio campo. Ahí Javi, cuando decía lo de Kroos y Modric, que decía, es que el Madrid sufre en defensa. ¿Qué hace Ancelotti ahora para poner a Kroos y a Modric? A Kamavinga en el lateral, a Valverde a su lado y a Rodrigo en el fondo. Pone a tres jugadores que tienen mucha ida y vuelta para proteger ese hándicap físico de la vuelta de Kroos y Modric. Más Kamavinga en el lateral izquierdo de lo que podríamos imaginar para jugar con Kroos y Modric. Claro, pues si no, no te caben todos. Si vas a meter a Kroos y a Modric con Valverde y Rodrigo juega arriba. Quiero ver el día del City la línea 0. Si juega Rodrigo, Valverde, ¿no? Lo hablaremos, Javi, y nos acordaremos. Yo creo que, por ejemplo, contra el City no creo que sea tan valiente de poner a Kamavinga de... Pero fíjate, ni el propio City frente al Bayern que puso un doble pivoto más propio de Capello. También. El propio City también se protege. Sí, pero eran tres atrás. Comienza la segunda parte en el nuevo Berandilla. Será interesante y recordaremos este momento. ¿Os acordáis? Aquel día que dijo Javi Evaluado que no se iba a atrever a Ancelotti y pues toma, Javi. Ahí le tienes a Rodrigo. ¿Puede ser? No, no, claro. Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser muy bien tragar. Puede ser. Y también puede ser que jugando el primer partido en casa ya no tiene el factor ambiental de la vuelta en casa. El primer partido es en casa, de verdad. También puede ser que sea más ofensivo. Oye, ¿habéis visto la comparación del colegio romano con el Bernabéu? Qué barbaridad. ¿No lo he visto? Pelos de punta. Pelos de punta. En redes sociales he estado un poquito fuera. Pelos de punta. No se vive ningún entrenamiento. Bueno, juega el Real Madrid porque ha recuperado Chua Bení. Pelota para Zona Valverde. Todavía en campo propio. Ha tocado la pelota de la recuperación el conjunto cadista. A ver ese balón suelto, largo para la zona de acción de Karim Benzema que no va a llegar a la pelota. Juega el Cádiz el movimiento de David Gil. De momento sin cambios como era de prever tanto en el Cádiz como en el equipo que dirige Carleto Ancelote. La pelea va Nacho con Parra en el intento de salida por el lateral derecho del conjunto amarillo. Banda para el Cádiz. Raúl Parra para poner balón en juego. No me da la impresión de que está calentando nadie todavía en la zona de banquillos. El balón que lo protege Guardiola intentando recuperar Chua Bení. Ahora le mete Nacho la pierna a Bongonda. Y el balón para el Madrid. Casi 20.000 espectadores en Cádiz. Lleno, ¿no? Estamos hablando de prácticamente lleno. 19.883. Tío Bongonda 26 años 27 toda su carrera en Bélgica pero tuvo un paso ahí jugado por el Celta. Por el Celta, sí. ¿Qué tal allí? Bueno, tenía cositas pero no... Tenía días, ¿no? De estrellos, ¿no? Tenía cositas pero no... Intermitente. Yo le vi hace poco un partido contra el Cádiz que acabó ganando el Cádiz digo, no parece ni un jugador que pasó por Rigo porque tiene cosas buenas, ¿eh? Sí, sí. Tengo por aquí nacido en Charleroi. Sí. ¿Belga? Sí. Ahí ganó el Madrid de baloncesto un torneo europeo. De hecho, creo que es internacional y todo, ¿no? Yo creo que ha sido internacional por Bélgica ya, ¿eh? Ahí me colé yo me colé yo en un Inglaterra... ¿Cómo que me colé? Me colé, me colé me colé en un... Oye, me tuve que colar en la final de París este año y me colé... ¿Has colado en la final de París este año? No, no, no... El lector, el lector no reconocía mi entrada y me colé con cuatro ingleses. Por favor, la gendarmería. Persona ese en el Twitch del chiringuito. ¿Cómo te colaste? Yo nunca lo colaba en el estadio. ¿Cómo se colaba uno en el estadio? Me colé empujando. Empujando a... Para adelante, ¿no? Para adelante, ¿no? Tú sabes la que había montada. Yo me colé por una puesta de seguidores del Liverpool. ¡Vamos, Rodrigo! Ahí está Rodrigo la arrancada tres cuartos de cancha viene por el carril del mes que viene a Ejel la corona del aire para Karim Benzema. Se atragantó ahí de balón Karim Benzema. La pelota la ha sacado con problemas la zaga del Cadez. Creo que se ha pisado ahí sin querer. Sin querer, sí. Ahí, yo pensé que se le iba a jugar uno contra uno a Rodrigo. Eurocopa del 2000 partido de máxima seguridad. Hubo una pelea brutal en la plaza del rey Carlos I o Carlos V que es lo de Chalderua. Alemanes e ingleses en Alemania e Inglaterra. Bueno, pues yo me colé en ese partido. Yo tenía acreditación pero no para entrar al campo. no era la primera vez en París. Me ha quedado ahora con la arme. José Ángel de la Casa y Michel. Ahí lo dejo. Cómplices. Cómplices tuyos. Cómplices, José Ángel de la Casa y Michel. ¿Qué Michel? Gonzalo. Don José Miguel González Martín del Campo. Don José Miguel González Martín del Campo que era comentarista de la televisión española. Y yo iba con los dos en el medio y al final dije bueno, voy a probar. Como yo tenía acreditación y tenía todo menos lo que te dejaba. Voy a probar. Sí, voy a probar a ver si me dicen algo. Como ellos iban ahí súper acreditados y efectivamente y acabé en el palco. Para adentro. Comiéndome. Para adentro. Comiéndome. Y ese día en mi bolsita del Liverpool me acabó firmando. Este jugaba de extremo izquierdo del Liverpool porque era uno de mis odolos del Liverpool. Ay, se sentó la ante de mí. ¿En qué año estáis diciendo? La Eurocopa del 2000. ¡Qué gol de balón para el Rodrigo dentro del área! ¡Rodrigo para marcar Rodríguez! ¡No! Y sabía que irse. Había que liberar al portero, hombre. Con la evidencia que llevas. Pensé que lo iba a hacer, ¿eh? Sí. ¡Qué pena! ¿Y qué balón? ¿Quién le ha metido ese balón a Rodrigo? Militao. Militao. ¡Qué balón espectacular! Desde el Militao. Juega Espiro. Ataca al Cádiz. ¡Peligro! Ahora, rápido. Muy bien, la transición rápido. Salida rápida de Cádiz. Efectivamente, viendo que ahora el Cádiz está fuera de zona. Fede Valverde. Atravesando Visoria Real Madrid le ha planteado para Marco Asensio. Te saludan, Javi. Ahí está Marco Asensio tocando en la cronalaria para Rodríguez. Vamos. Con la apertura Karim Benzema. Le va a doblar Benzema. Y sigue Benzema. ¡Qué bueno era el remate! Le ha golpeado a Fali. En un sitio... El remate de Benzema en ángulo largo era gol. Sí, porque iba a portería. Ahora sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Alfredo! ¡Qué espectáculo! ¡Madre mía! No sé, yo ya he comido. No, no. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Madre mía! Solo falta media hora para que cabemos. No me lo has puesto ahí ahora para salir salivando. Pero ahora en las cenas estoy del rollito este de mandarina y una gelatina. Estoy así en ese plan. Muy bien. ¡Pang y agua! No, entonces no lo comemos. ¡Pang y agua! ¡Qué buen pase militar! Aparte que es un poquito calórico lo que estoy viendo, ¿no? ¡Qué pena, Rodrigo! ¡Qué pena, Rodrigo! Que se vaya sin gol en este partido. Un toque hacia adelante y se queda... ¡Pah! Fíjate, el pase militar. El pase milimétrico de el militar. ¡Mira control! ¡Mira control! ¡Mira control, por favor! Y qué bien se cruza la carrera, ¿eh? El agarrón que le intenta tirar... Pero se ha equivocado en no seguir y le tenía recortado. Y está en el suelo. Claro, le hace el siguiente amago y el gol... Luis Hernández que le intenta tirar ahí un agarrón o sea, al límite del penalti porque está totalmente superado. Y ahora el remate de Karim Benzema que iba al ángulo largo. Se queja de un golpe de Rodrigo, ¿no? El jugador que está en el suelo. Sí, de Rodrigo. ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena! Porque el Real Madrid está desaprovechando ocasiones claras por haberse adelantado del marcador. 16 tiros lleva el Madrid. Es increíble que este partido vaya empate a cero, ¿eh? A ver si va a ser el número de alguien. El 16. No, no, no. Sí, 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 sí. Aguanta, aguanta, ¿qué? Bueno, pues nada, seis minutos ya de la segunda parte. A ver, tenemos ahí, fíjate, la posesión. Un 70-30 prácticamente. Remates, remates, el total de remates 18-3, que ahí está... Y a puerta 7. Ahí está la diferencia brutal. Y a puerta 7 del Madrid y ninguno del Cádiz. Claro, porque lo de... ¿Ves? Estas cosas son cosas raras. Porque lo de Espino, al final, no lo dan como remate a portería. Dan el palo y no... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso me parece una chorrada. Eso me parece una chorrada. O sea, remate a puerta. Lo de Espino, el remate al poste no es un remate a puerta. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, póngame usted una estadística, remates al palo. Al palo. De verdad. De verdad. Bueno, pues esto continúa, ¿eh? Siento de la segunda parte. Balón para Dani Ceballos. Juega Chuamení. Subiendo la pelota Eder Militao. Mira dónde está ya Eder Militao. Territorio cadista. Toca y toca ahora el Real Madrid. Replegado el equipo que dirige Sergio González. El balón para Antonio Rüdiger. La sube el central germano del Real Madrid. Apoyándose en Nacho. Que busca atrás nuevamente a Chuamení. Pelota adelantada. Le agarran a Rodrigo. Juega Benzema. Devolución para Chuamení dentro del área. Peligro. Vamos a ver a Chuamení cómo lo resuelve. Se tiene que dar la vuelta. Lento, 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 lento. Se la tiene que haber dejado a Karim. Muy lento Chuamení. Esa no es la maniobra que más le guste hacer a Chuamení y menos dentro del área. No puede sacar tarjeta porque el anterior contra Rüdiger no se la sacó. Aplícale de la ventaja a Gil Manzana por una acción sobre Pongonda. Ataca el Cádiz. Rubén Sobrino va a andar izquierda. Vamos a ver ahí el ex jugador del Real Madrid. La pelota la tiene el Cádiz. Va a andar izquierda. El ataque junto cadista. Mira el Pacha Espino. Yo creo que es una camiseta del Cádiz lo que hay tirada. No, un globo. Ahora el remate a portería. ¡Curtois! Le ha hecho un extraño en dos tiempos, Curtois. Sí, porque parecía un tiro fácil y de repente no lo ha bloqueado. Sí, lo ha dicho ahora. Ha hecho un gesto del balón. Estos balones son conejos, ¿eh? Qué bien, Rodrigo. Otro. Otra vez Rodrigo marchándose, dejando atrás a Parra. El slalom y la conducción de Rodrigo. Ahora la apertura de Benzema, que ha descargado de verano la flecha para Lugar Vázquez. La pelota con Fede Valverde en el vértice del área. Marco Asensio juega con Benzema. De producción por la Marco. La pega. ¡Uy, qué buena anima! Muy bien lo hace eso, Asensio. Cuando coloca así el cuerpo. Benzema está jugando muy, muy bien también. Muy, muy bien. Está de asistente hoy, ¿no? Está más de... Sí, sí. Es efectivamente. Hoy es... Buf. Hoy es un máster de asistencias. Uf. Lo que está repartiendo Karen Benzema, impresionante. Y ahora el remate de Marco Asensio que se le ha marchado fuera por muy poco. y la pelota en la que Courtois efectivamente tiene que estar atenta porque le hace un extraño el balón. Está delegando Gil Manzano con Fali. Porque aplicó ley de la ventaja. Entiendo que Gil Manzano le está explicando que aplicó ley de la ventaja. Se produce el primer cambio en el... Cádiz. Se marcha Raúl Parra y entra Jorge... Mere. Ah, es que toca un poco en Chouameni parece. Por eso le hace el extraño ahí como de caída a Courtois. Roza la espalda quizás. No sé, no me ha aparecido. Juega nuevamente el Real Madrid. Ha tirado ahí. Ha dejado a Rodrigo. Las cartulinas del Mosaico son. Para Karen Benzema. Un avión de papel. Sí, es lo que pasaba antes también cuando miraba el Pacha Espeno. Bueno, pues minuto diez ya de la segunda parte. Rodrigo recibiendo como extremo. A ver qué hace Rodrigo. Levanta la cabeza por delante muy parado Benzema. Ahora intentaba ahí el desmarque Fede Valverde. Había posición muy lejana. No se ha atrevido Rodrigo al pase largo. Ahora tampoco Dani Ceballos juega en corto. Lo hace para Nacho. Gana metros el Real Madrid. Nuevamente ahí en el carril del 10 Rodrigo. Le agarran a Rodrigo. Se marcha Rodrigo. Le han agarrado. Es falta, es falta, es falta, es falta. Es falta de San Emeterio. Los primeros métodos de Rodrigo son brutales. La arrancada te frena, te amaga y sale rápido. Lo que va a hacer ahora es brutal. Con la calidad que tiene es sorprendente cómo está fallando la definición hoy. Sí, hoy no está... Porque de lo que mejor tiene es eso. Cuidado la pérdida. La pérdida del Real Madrid y el robo de Guardiola para el Cádiz. Encarando a Chua Mené y continúa Guardiola. Quiere tocar para Rubén Alcaraz ahí el que sale anticipando bien. Vamos, Militao. Ese del Militao con mucha fuerza de Militao. Qué pena. Se le ha ido a Militao el balón ha tocado Fali. Ahora la pelea Benzema y nuevamente Rubén Alcaraz. Militao. Pelota que recupera el Real Madrid y lo hace por medio de Militao. Qué bien el autopase de Marta Asensio. Toca atrás. Frontal del área. Ahí sigue Marcos, sigue Marcos, levanta la cabeza, la pone diagonal. Se abraza de Valverde para marcar. ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor, Rodrigo. La ha tocado la defensa. ¡Por favor, Rodrigo! No, 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 no puedes hacer esto, Rodrigo. ¡No nos puedes hacer esto! Se la ha regalado Fede Valverde a Rodrigo. Y el balón se le ha ido fuera. Es increíble, es increíble la que ha perdido Rodrigo. No, remata él, eh. No, pero se la roza el defensa. Sí, la toca el defensa y por eso falla. La toca, por eso falla, mira. La toca a Meré y ya provoca el fallo de Rodrigo. Qué regalo de Fede Valverde. Qué ocasión para Rodrigo. ¡Ay, Rodrigo, por favor! Yo no sé qué está pidiendo porque ahí no había... No, no hay nada. No, no le pida a Córner. Qué pena, qué pena, qué pena. Hombre, penalti no puede pedir. No, no hay nada. Penalti, yo creo que está pidiendo Córner. Está pidiendo Córner, pero no. La toca a Jorge Meré y ahí es donde se le va la opción. Qué pena, Córner. Regalo de Fede Valverde. Un regalo de Fede Valverde. Saca. ¡Córner, Córner, Córner! ¡Ay, Córner para el Real Madrid! ¡Segado rápido, Fede Valverde! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Yo creo que remata Fede Valverde y venía solo en el segundo palo Karim Benzema. ¡Qué ocasión vuelve a perder el Real Madrid! La agarra. ¡Qué ocasión vuelve a perder el Real Madrid! Bueno, está perdonando sobremanera al Real Madrid. O sea, no se puede perdonar tanto. Pero ¿cuántas ocasiones llevo al Madrid perdonados? Hemos perdido la cuenta. Esperemos que todos los goles caigan en Stamford Bridge. Oye, y se puede dar la porra que la he ganado yo, ¿no? Prácticamente, porque... No, no, tú. ¿Qué vas a ganar tú, Javi? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? ¿Por proximidad o algo, güey? Por el casi sí. Estás para pagar una durísima sanción. Te puedo dar un abrazo luego, pero... Es increíble que este partido vaya 0-0. Sí, la verdad que sí. Es increíble. Son 13 minutos y te digo... En mi mente, con que hubiesen finalizado o madrializado cuatro de las que han tenido, que han tenido bastantes, no hubiese estado mal. Llegará el gol, entiendo, pero más claras no las va a tener el Madrid, ¿eh? Qué bien. Más claras, sí que es más claras. A ver que se le ha ido ahí a Rodrigo en la pelea con... Sin falta, sin falta. Merez. Juega el Cádiz. No le falta ahora, hombre. Bongonda bien, ¿eh? Sí. De lo mejorcito... Bongonda trabajando mucho, sí. De lo mejorcito el Cádiz. Y luego con Balón, bien. Teo, Bongonda. Sí. Bongonda, por la parte derecha, el mediocampo del Cádiz. El Cádiz, que fíjate con este resultado, ¿eh? Buf, es oxígeno para el Cádiz. Fíjate que va el Cádiz al Benito Vallamarín, recibe al Real Madrid. De momento, el botín que lleva de estos dos partidos son cuatro puntos, ¿eh? De seis. Pero fíjate que dos partidos y de momento suma cuatro puntos. Bueno, hay tres que ya no se los quita nadie. No. A ver la contra del Real Madrid con Rodrigo. Muy bien, con la furga. Espacio libre. Cádiz va a doblar Lugar Vázquez. Continúa Benzema. Lucas, 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 Lucas. No, Lucas, atrás, hombre. Lucas, más que David G. Es atrás, Lucas. Y luego el portero del Cádiz, que está atentísimo. Está en todas, ¿eh? No, no, está fenomenal. Es el mejor jugador. Cuando lo firmen oigo ahí, vamos. Vaya actuación está teniendo. Otra. Vuelve la carga el Real Madrid. Con Rodrigo. Rodrigo, que se marcha. Rodrigo, sí. ¿Cómo que nada? Dice Gil Manzano. Venga, hombre. No hay nada. Por favor. Dice Gil Manzano que no hay nadie. Estaba Gil Manzano a nada, a cuatro metros. No, no hay nada, ¿no? Deja el cuerpo al jugador del Cádiz. Y quita la pierna en el último. De verdad. No hay nada. Está listo el jugador del Cádiz. Quiero que veré, ¿eh? Está bastante listo el jugador del Cádiz. Y está muy cerca el árbitro. Ya había perdido el balón. Sí. Ahora es tremendo lo de Rodrigo, ¿eh? Lo que está intentando... Genera cosas imposibles. Es que ya le tira. Rubén Alcaraz le tira otra vez ahí el brazo para agarrarle. Que lo hace siempre Rubén Alcaraz. Y le recorre. Se para y le mete el culo. No, quita la pierna. Mira, mete la pierna y luego... Bueno. No, yo no la pito. Yo tampoco lo pito, pero... Está inteligente el jugador del Cádiz porque si hace un pelín más, un pelín más de lo que ha hecho, es penalti. Con menos hemos visto más. No se ha quejado mucho, Rodrigo. Con menos hemos visto más en esta liga. En mi fútbol eso no es penalti jamás. En esta liga española devaluada. En esta liga de Negreira. Cosas peores han visto. Ha habido desmayos. Desmayos, ahí lo dejamos. Vamos, Rodrigo. Contra ataca de Valverde. La dejada de cariño encima para Rodrigo. Mira Valverde. Está corriendo Valverde. Le está agarrando. Va a reaccionar con Blanco. Frontal del área. Se para fue de Valverde. Benzema y fue en el juego. No, no, no. ¿Qué hacéis? No, no había, no había. No, no había acabado la jugada. Ahora sigue. Continúa, continúa la acción de ataque del Real Madrid. Pelota para Dani Ceballos. Se ha parado, se ha parado todo el Real Madrid. El movimiento de Marquez Carime Ceballos. Le ha visto Dani Ceballos. Juega en apertura. Lo hace por la derecha. Para Lucas Vázquez que toca en corto. Ahí está Marco Asensio. Mueve nuevamente el Real Madrid con Fede Valverde. Es que el Cádiz ahora, a medida que pasan los minutos, se encierra atrás y es más complicado entrar. No, no, pero si en esta contra, es que vamos, para mí Rodrigo tiene que seguir hasta el final. Es un uno contra uno. Valverde tiene que arrastrar a... No, lo ha hecho bien Valverde. No, veja Valverde, le iban agarrando. Entonces ha perdido la ventaja. Se la ha dado demasiado pronta a lo mejor, Rodrigo. Tiene que haber dividido más con el defensa. Está en todo, Rodrigo. Está en todo, Rodrigo. Vaya recital de Rodrigo en todas las secciones de ataque. En todas las fases de ataque se inventa alguna cosa, Rodrigo. La ha jugado ahora por la banda derecha para Lucas Vázquez. Viene a recibir en ese carril Marco Asensio. La media punta es Balear. Qué bien lo ha hecho Marco Asensio. Levanta la cabeza Lucas Vázquez. La pone para Dani Ceballos. Frontal del área. El toca de Ceballos. Busca Benzema. Pisa y pisa la pelota Benzema. Nacho. Que no se embarcaba. Y ahora Rodrigo que la pierde porque estaba muy tapado. Muy tapado ahí, Rodrigo. Cuidado al otro lado, cuidado al otro lado. Hay un hombre solo. Guardiola. Guardiola, 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 Guardiola. Ya perdió la ventaja. ¿Cómo ha recuperado Militao? Guardiola es muy rápido Militao. ¿Cómo ha recuperado Militao? Guardiola es muy rápido Militao. Evitando además la línea de pase. Mira, mira, mira. Guardiola ha estado fundido ya. Va a ser el siguiente cambio porque ya ni recuperado. Ha perdió la ventaja total que tenía porque el pase era muy bien. No sé quién ha sido el que le ha dado el pase el Cádiz. Que le está tirando el desmarque Ramos. Y van con él tanto Militao como Rudi. Y al final Guardiola ha aprovechado el buen pase del compañero. Juega el Real Madrid. Lo hace por medio de Karim Benzema. Rodrigo recibiendo como extremo. Para encarar a Luis Hernández. La devolución de Karim Benzema. Ahora Dani Ceballos. Récord de Dani Ceballos. Pelota atrás. No llega. No llega. Marcos Sessio. Ahora la pelota. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado Chouamene. Pelota. Nada, nada, nada. La caja de Valverde continúa el juego. El balón para Rodrigo. En la frontal del área. Rodrigo no se atrevía a rematar la pierde Valverde. Es increíble que llevemos 62 minutos y vaya 0-0. Y ahora el despeje de Espino. Le ha caído a Eder Militao. Ataca el Real Madrid. La pelota. Dobla Ceballos. Para Karim Benzema dentro del área. Al palo. Benzema al palo. Al palo derecho el marco de David Gil. Continúa Benzema. Ahora Chouamene. Ahora Chouamene. 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 Una nube de jugadores del Cádiz. Encima de Chouamene. Madre mía. Madre mía. El partido que se le está escapando al Real Madrid es de no creer. Es de no creer. Increíble. Es de no creer. Ahora Benzema otra vez al palo. Cuidado porque luego mira. Y la controlada del Cádiz. Y efectivamente están corriendo Guardiola. También llega ahora. Bien Ceballos. Bondonga. Aguantando en el repliegue. Dani Ceballos. El remate no. Parecía que va a disparar Rubén Alcaraz. La deja para que lo haga Chris Ramos. Rápido. 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 Ahora hay que aprovechar cuando el Cádiz esté un poco. El día de vuelta de Cádiz le está fundiendo. Y hay tres que ya. Tres, cuatro que no vuelven. Bueno, pues ahí. Cuatro para tres. En el ataque del Real Madrid. Y uno de ellos va al verde. Que vale por tres. Lo que pasa es que le estaba ahora aguantando al Pachaspino que tampoco escojo. Corriendo. Viene también Marco Asensio. Juega con Benzema frontal del área del caño de Benzema. Atención a Karim que encuentra nuevamente a Rodrigo. No sé cómo. Y el centro. Chut. Que se va a marchar por muy poquito. Ha salido la pelota. Es increíble. Es increíble. De verdad. Yo sé que la gente dirá. El que no está viendo el partido. O sea, no pueden decir permanentemente que es increíble, que es increíble. Pues mira, sí, lo digo. Es increíble que se le estén yendo una tras una las oportunidades al Real Madrid. Increíble. Escucha, y lo mismo sale un córner y le rebota uno en el culo y entra el balón. No lo descartes. O sea. Que entra la más tonta. Qué partido está haciendo el Madrid. Es increíble que esto vaya a 0-0. Increíble. O sea, es que no me lo puedo creer. Esta es brutal, ¿eh? Porteo ni se muta. No, aparte que ahí David Hill, el jordazo de Benzema, ni lo ve. Y lo ve. Porque no era esperable. No sé. Daba la sensación de que Benzema buscaba otra cosa. Y de repente se ha sacado ahí el latigazo con la zurda. Y le ha sorprendido al guardameta del Cádiz. Está jugando el Madrid, que es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo, sí. Le está teniendo... O sea, le está dando al partido un ritmo endiablado, ¿eh? Endiablado. Esto lo aguanta el Cádiz. El Chelsea no aguanta esto. ¿Eh, Oscar? Ay, madre mía. Veinte minutos de la segunda parte. Están en Londres ahora cagados, ¿no? Viendo esto. Hombre, lo estarán viendo. Igual que nosotros hemos visto el partido del Chelsea con el Brighton. Ellos estarán viendo esto. Y... Y te dirán... Como nos lleguen la mitad de las veces que están llegando hoy, nos van a hacer un saco. Porque un día no te entra nada y otro día te entra todo, ¿eh? Vamos, otra. Es imposible que el Madrid esté dos partidos con esta falta de acierto. ¡Qué bien Chomene! El balón de Chomene buscando a Benzema dentro del área. Se le ha ido algo el control a Karim Benzema. En cara a Meret. A ver, Benzema dobla. Rodrigo está muy solo. Le han tapado bien a E. La salida a Rodrigo. La llegada. En la ayuda a Nacho. Nada. Va el interior de Nacho. Directamente por línea de fondo. Y entra Camavinga. Camavinga por Lucas Vázquez. Nacho al lateral derecho, ¿no? Sí, cambio. En el lateral. ¿O tres centrales? No. ¿No? Ojito a Camavinga ahora, ¿eh? No, yo creo que Nacho al lateral derecho, Camavinga por izquierda. O sea, sin más. Y también hay cambios preparados en el Cádiz. Saludo de Caneta Ancelotti con Lucas Vázquez. Entrada de Camavinga. A ver dónde se coloca Camavinga. A ver dónde se coloca Camavinga. Y ahora que nos repiten. Una acción, un encontronazo entre Rodrigo y... Sí, ¿qué pretenden en eso? En esa repetición. Pues imagínate. ¿Qué nos quieren... Imagínate. ¿Qué nos quieren contar con eso? De verdad, es que te tienes que callar, ¿eh? Te tienes que callar. No. Que haya veces que estés esperando repeticiones de tal... Y ahora, de repente, te aparezca eso de la nada. De la nada, no. ¿De la nada? De la nada, no. Madre mía, de verdad. Las palancas, Alfredo. De verdad, de verdad. Y luego hay algunos que no creen en los fantasmas. Yo hablo con ellos todas las noches. Yo porque de momento tengo buen rollo con ellos, pero... Pero, madre mía. Hasta que se te vuelvan en contra. Que la gente piense que no hay vida espiritual. Bueno, pues el cambio en el Real Madrid. Camavinga en lugar de Lucas Vázquez. Evidentemente, sí. Lo que decíamos. Camavinga se coloca como lateral izquierdo. Y Nacho se ha ido a la parte derecha. Creo que la porra la tenéis un poco complicada, ¿eh? Bueno, ya veremos. La tenemos. No te sabrás de ahí. Soy el que más cerca estoy. Yo creo que sí. Numéricamente, sí. Pero yo digo que nosotros no porque es complicado que Cádiz marque. Bueno, está el partido raro. ¡Vamos! Qué pena, Benzema. Le dejaba la pelota para Rodrigo. Se ha ido el esférico. Es que me está viniendo a la cabeza el golazo que metió este año Rodrigo frente al Cacereño. En el patatala que era imposible jugar. Nación técnica. Y me sorprende las definiciones que está teniendo hoy. Porque uno de sus principales argumentos ofensivos es el golpeo. Hay días. Sí, sí. Hay días. Acordados de Raúl González en la Romareda y a la siguiente jornada. Si hoy mete la primera que tuvo, probablemente marca cuatro. Sí, sí. También. Puede ser. Atacaba el Cádiz. Pelota que no va a llegar para Tío Bongonda. Contragolpea el Real Madrid. Ahí está Camavenga. Mira, Camavenga. Mira, Camavenga. Mira, Camavenga. Con toda la fuerza del mundo, Camavenga. Dejando a la izquierda para Benzema de evolución. Bueno, ¿no? Pégala. De Camavenga. Ahora llega Ceballos. Qué buena la pared de Asensio. Benzema, fuera. Yo no he visto. Yo no he visto yo la mano. Sí, vale, vale. Todo el momento. No, no, no. A lo mejor. A ver. Mano. ¿No? Sí, sí. Le dan la mano. La tiene pegada, ¿no? Le dan la mano. En la mano le da, pero... Le dan la mano. Yo no sé si la tiene pegada o no. En la mano le da. A Meret. Lo que vayan a hacer en el bar es otra cosa. Álex Fernández, el hermano de Nacho, va a salir en el Cade. Va a salir también... Iván Alejo. Iván Alejo. Y Roger. Roger Martín. Y Roger. O sea, medio centro, extremo derecho y delantero. Ahí está Iván Alejo. El lugar es San Emeterio. Iván Alejo. Iván Alejo. Roger Martín en lugar de... El fin. Sobrino. ¿Qué tienes que comentar, Javi? Bueno, tú ya lo sabes. No hace falta comentar nada. Dejémoslo así. Dejémoslo estar, ¿no? Dejémoslo estar. Bueno, ¿por qué vamos a dejarlo estar? Porque cada uno no se define solo. ¿Pero qué ha pasado? No, no, no. No, aflera. Yo estoy sin cenar también, ¿eh? José Luis tiene buena mano. Bueno, fantástica. ¿Qué te ha pasado? Claro, vamos al partido. Al partido. 20 minutos. 20 minutos para la venta. Al final el cambio... Bueno, era Roger Martín por Sobrino. Iván Alejo por San Emeterio. No subas tanto la papeleta que se te va a ver el banco. Luego Ale Fernández que también ha entrado. No sé por quién. No sé por quién. ¡Juega el Real Madrid! Vamos allí. Fede Valverde. Interior derecho. Esa posición para el halcón blanco. Que no ha podido progresar el cambio de juego. Ahora por la izquierda. Venía Dani Ceballos. Camavinga. Muy adelantado Camavinga. Claro, le mete fuerza. Ahora también al medio. Vamos al Cádiz con el Buenalejo. Sigue Camavinga. Juega con Rodrigo. Presiona en los jugadores que han entrado el refresco en el Cádiz. La va a pegar Chouameni. ¡Corner! Chouameni lleva tres intentos las tres veces para mí. Tarde. Un golpeo extraordinario. Sí, pero tarde. Es increíble que vaya a 0-0 esto. Es increíble. Te digo yo que ahora le dan en la espalda a Nacho y se mete. Después de 18 ocasiones clarísimas. Que le dé a quien sea. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Pero que una noche como hoy te vayas sin un gol que el Real Madrid ha merecido sobradamente es increíble. Ese giro que tiene Camavinga del cuerpo con el tobillo. Juega Ceballos. Lo hace para Chouameni. Moveros. Medio campo del Cádiz. Pelota al centro. Para el golpeo. De Nacho. De Nacho. De Nacho, tío. Ha sido un buen gol. De Nacho, 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 Nacho. Pero no de rebote. Con un derechazo mortal. Desde Alcalá de Nárez la pega. Nacho para batir. Por fin. Tenía que llegar y ha llegado. Bate Nacho a David Gildo. Lazo en el 72. Real Madrid 1-Cádiz 0. ¡Uy, Nacho, 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 Nacho! Sí, sí. No, golazo. No, y también te digo, si no va ahí, la para el portero también. Porque vamos, más a la cepa del poste no podía ir. Mira, Ancelotti se ha liberado. Ancelotti se ha liberado. Por cierto, Ancelotti puede apuntarse el gol también, ¿no? Tácticamente. Pues ha cambiado Nacho de posición. Ha aparecido Nacho por ahí. El gestor. Bueno, ha cambiado de posición, pero Nacho ha aparecido de medio centro. No, ha aparecido por la derecha. Como por la derecha, sí. Bueno, en la ubicación. Vamos a darle un poco de cariño a Ancelotti. No, yo no te digo, cariño, que me piensa Ancelotti, pero viene a la jugada por la izquierda, ¿no? No, pero Nacho aparece en la nueva ubicación. Da igual, Alfredo. A lo que íbamos. A lo que íbamos. Estoy a un gol de la porra. ¿Has acertado? ¿Qué gol de Nacho? No con el gol. Va a marcar otro en Madrid. Lo que no sé si va a marcar el Cádiz. 24 tiros lleva el Madrid. Bueno. Golazo de Nacho, ¿eh? Oye, la pega. Con el empeine ahí. Ligeramente ahí con efecto exterior. Espérate. Ahora la respuesta del Cádiz. Con ese remate cruzado que se marcha a heriado. A saque de banda. Del chaval, ¿no? De Chris Ramos. De Chris Ramos, que lo intenta. Este es el chico que hicimos un reportaje con él, con el abuelo, ¿no? En Chiringuito, ¿o no? Sí. Chris Ramos. No me acuerdo. Yo creo que sí, sí. No tengo tanta memoria. Sí, sí. No, hace muy poco. Bueno, perdóname. Bueno, pero yo tengo muy buena memoria. Yo me acuerdo del reportaje que hicimos el otro día con... Con el utillero, el Moscardó. El Moscardó. El Román Valero. Pepe Opaco. Oye, pues mañana casi seguro que viene el Román Valero. Mañana, cuidado. Da recuerdos. Moscardó-Villaverde, mañana. Da recuerdos. En el barrio de Usera. Moscardó-Villaverde, en Usera. El Román Valero, ¿eh? La chimenea, el Román Valero, el campo del hogar. ¿Qué recuerdos? Menudo bocata de panceta en el Román Valero. Bueno, yo me recuerdo de jugar ahí, no de comer. Menudo bocata de panceta, Javi. Ahí fue el trabajo. En el Román Valero. Es de las cosas que se mantiene... Ahí me di cuenta de que mi nivel no daba ni... Se mantiene el fútbol de Madrid. Madre mía, lo bocata de panceta. Yo, como no haya panceta en un campo ya... El nivel del... Pues te voy a decir una cosa. No es igual. Puede haber mucha panceta, pero no te voy a ver a ti comerla. O sea que eso es blan-blan. Pues mañana casi seguro que me voy a ir a Usera, sí, a ver el Moscardó-Villaverde. Hace muy bien. Te digo la verdad, no sé ni en qué grupo de estos que se ha inventado Rubiales estaba. No sé si es segunda refe, tendrá refe. Da igual. Sé que es la antigua regional preferente. Vete a comerte el bocata. ¿Qué es la antigua regional preferente, Javi? Tercera refe. ¿Segunda refe o tercera refe? Tercera refe. Cuidado, cuidado. ¿Qué es la antigua regional preferente? Tercera refe. Cuidado, cuidado. No, no. Tercera refe es tercera refe. Estaba segunda vez en televisión y regional preferente. Alfredo, Alfredo. Al partido. Fede Valverde. La apertura, bando derecha por Amargo Asensio. ¡No! 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 Del Real Madrid. Marco, 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 Marco. Marco Asensio en la contra del Real Madrid. Fede Valverde se lo deja el Balear y de zurda. Acomodando el cuerpo, como él sabe. Va haciendo David Gil. 75. Segunda parte en el nuevo Mirandella. Marco Asensio. Cadiz 0. Real Madrid 2. Qué bien lo ha hecho. Qué bien. Qué bien Valverde intentando doblar para arrastrar. Y luego Asensio igual lo ha puesto. Pues ahí, la base del poste. No es imposible. O sea, con el partidazo que está haciendo David Gil. Solo de la única manera que le han podido superar es ajustando una barbaridad al palo. Al máximo. Hombre, también te digo. Pasan los minutos y ahora el repliegue del Cadiz... Por mí que pite ya, eh. Empieza a ser un poquito más... Más delicado para algunos jugadores. Y mira que ha metido gente reflejo en el mediocampo para presionar. Cuatro cambios. Parecía un agujero. Por eso te digo. Pero hay alguno que ya le cuesta. Con un simple pase. El balón ha salido, para que la gente sepa, desde las manos de Cultua. Con un pase raso, tranquilo, a Chouamini. Chouamini ha filtrado un pase por el centro a Valverde y Valverde a Asensio. Todo por el centro. Os lo voy a decir. Antes hemos hablado del golpeo ese que tiene Marco Asensio fuera del área. Ahora te digo. Para acomodarse el cuerpo y pegar como lo ha pegado también, es otra la gran virtud de Marco Asensio. Para mí son las dos grandes virtudes. Él tiene también una... Este es mi hombre. Este es mi hombre. Mira. Este es mi hombre de Escamabenga, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Qué fichajazo. Fichajazo. Qué fichajazo. ¿Cuántos años tiene también? Veinte. Este año veinte. Mucho. El que le ve un poco impreciso hoy es a Chouamini. Que es joven también, sí. No, que no vengas a amargarnos el partido. Oscar. Oscar, ¿era necesario? Sí. De verdad. ¿Era necesario ese saco de cemento sobre esta construcción arquitectónica faraónica que estamos haciendo de partido? No se pone ni un pero hoy. ¿Tiras ahí un saco de cemento así? O sea, ¿le has tirado así a que se rompa además el saco de cemento? Porque... Hablando con Ancelotti, ¿no? Oye, vaya que zocasco tiene la Policía Nacional de Cádiz. Que les he visto ahora ahí de cemento. Viva la Policía Nacional, Alfredo. ¿La de Cádiz o toda? Toda. Toda. Y la de Cádiz también. Se marcha. Cris Ramos y entra... Alvarito. ...uno de los viejos rockeros del fútbol español. Álvaro Negredo. Un figura. Vaya carrera también la de Álvaro. Cantera rayista y madridista. Uf, cabrón. A la de un tiro. No, la he pegado ya. Tieso. Tieso. Liquidado. Sí, sí, mira, mira. No, los jugadores de campo de Cádiz que están desde el principio están... Reventados. Al límite, al límite. Al límite porque han tenido que correr mucho. Es que el Madrid... El Madrid les ha puesto a correr desde el minuto uno. Y el Madrid hoy ha corrido, ¿eh? Ha corrido. Está exigido, sí, sí. Porque no era el típico... Mira, al espacio. Ana Nacho. Esa... Ay, que no ha llegado el balón de Marco Asensio. Está también enchufadísimo Marco Asensio, ¿eh? Es que antes estoy yo con Marco Asensio, la verdad que... Estoy viviendo ahí una... Segunda. Un segundo amor. Una luna de miel, sí, sí. Una luna de miel. Te está reenamorando. Sí, totalmente. Marco lleva marcado los últimos tres partidos. Sí. Hazard. ¡Va a entrar Hazard! Y Modric. ¿Lo que está a Modric? Oh, my God. Lo de Modric no era necesario. ¿Y lo de Hazard? No. Lo de Hazard, sí. Hoy es el día. Hoy es el día. Aún lo vamos a recuperar y va a estar contra el City. Bueno, el otro día dio una asistencia el día del Valladolid. Ya lo verás contra el City saliéndose a Rodrigo. A Rodrigo. Mira. Minuto 79. Juega el Real Madrid para hacer trizas la porra de José Luis Sánchez. Ahí viene Nacho. La va a pegar Nacho. Ahí va. Penetra en área. Nacho. 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 Balón suelto. Valverde. ¡No! ¡Mételo! ¡No! ¡No! Nacho. ¡Amení arriba! ¡Increíble! Fernando Fernández que quiere más. ¿Habéis visto lo de Nacho? Qué bien, Nacho. ¡Ay, qué pena! ¡Ah! ¿Quién sale? Rodrigo, ¿no? Seguro. Por cazar. Sí, sí. Rodrigo. Rodrigo y Valverde. Valverde. ¿Qué va a hacer? Deja Ceballos de ocho a venir. Que vuelve los minutos. A ver. La factura. Se va quemado, eh. Se va quemado sin marcarlo. Ha hecho un partidazo descomunal. Bueno, Nacho fue un partido, eh. A mí me ha gustado. Es descomunal el partido de Rodrigo. Hazard entra en su posición, eh. No es delantero. ¿Quién? La otra vez que entró dentro delantero por Beceba. No. Puso a Hazard en banda y a Rodrigo del delantero. ¿Sí? Sí. Que fue cuando asistió Hazard a Rodrigo que marcó. No, a Lucas. Asistió a Lucas. A Lucas, eso. Estaba diciendo que es que es Rodrigo Lucas. Pues ahora va a entrar en la banda izquierda, sí o sí. Sí, sí. Bueno, pero escucha. Pero es que Karim ya no sé qué hace en el terreno del juego, eh. Por eso digo que... ¿Cuántos cambios ha hecho en Madrid? Tres. Madrid tres. Buscando su gol. Camavinga y ahora el de Hazard y... Buscando el gol. Y Luquita Modric. El robo de Chua Bení. Chua Bení trabajando. Ahora protegiendo Dani Ceballos. Bien Ceballos, bien Ceballos, bien Ceballos en la recuperación. Dani Ceballos. Pelota para Lucas Modric. Muy acostado ahí cerca del área del Real Madrid. Bueno, dentro del área del Real Madrid. Camavinga. Hay falta. Hay falta sobre Camavinga. No protestes. ¿Qué es falta? Esto también le... Le puede decir a Ancelotti para proteger a Vinicius. Ahí va. Uy, muy bien. Martín. Corner. Corner. Que puede dar descanso más veces a Vinicius. Que no lo va a hacer, pero... Que no lo va a hacer, pero podría. Cuidado. A ver el ataque del Cádiz. Vamos ahora. No, no, no. Sí, sí, sí. Que pide el final. Otra vez Nacho. Otra vez Nacho. Mira el carrerón de Nacho. Vamos, vamos. Viene Hazard. En cara. La pide Benzema. Karim Benzema por el exterior. El récord de Karim Benzema. Viene Hazard. Hazard. La media vuelta del Belga. A punto de perderla. Hazard la perdió. Buf, buf, buf. La perdió Hazard. No está para eso. La perdió Hazard. Al chico en cara a portería. La perdió Benzema. Y ahora juega el Cádiz. Qué bien Ceballos. Con esa del Icatesen del jugador cadista. Que no del paso atrás. Balón interior. Cuidado. Ese balón. Esperaba en el segundo palo. Que no del paso atrás entraba solo Álex. Pero ¿por qué no pita el final ya? Si está el partido liquidado. No, no, no. Lebre marca Guardiola. Álex Fernández también por allí. Se ha salvado ahora el Real Madrid. Vamos a ver que ha parado mucho. El posible contraataque. Marco Asensio. No lo ha visto claro Marco Asensio. Ha caído al sol. Falta sobre Asensio. Sí, de todas formas. Modric sale con muy poquita tensión. Partido liquidado. Juega el Cádiz. Se le ha ido a Guardiola arriba. No, era Álvaro Negredo. Era Álvaro Negredo. Rugger Martí el que tocaba. Y Álvaro Negredo rematando arriba. Buen partido de Bongo. Ahora ha caído a su diestra y en el zurdo cerrado. Fale intentando evitar que ese balón en el ataque del Real Madrid le llegara a Karim Benzema. Está el partido rotísimo. Sí, sí. Esto ya... Es una verbena. Por acá y es. Bueno, pues juega el Cádiz. Medio campo con Rubén Alcalá. Recuperaciones. Dicen que Fali 13 y Eder Militao 16. 16 recuperaciones Militao. Los dos, dos sales, tres. Pues casi las 16 que recuperó el Madrid. Cuidado, cuidado con ese balón. Ha tocado dentro del área Militao para evitar que llegara el balón a Guardiola en el segundo palo. Recupera Teo Bondonga. Intentaba encontrar el ángulo para el remate. Se apoya en Rubén Alcanada. Apertura para el Pacha Espino. Está tieso. Está tieso. Está tieso Alfonso Espino. Saque de banda para el Real Madrid. El ex jugador de Nacional de Montevideo. El Pacha Espino, el uruguayo. A ver, Hazard, a ver, Hazard, a ver, Hazard, a ver, Hazard. ¿Qué querías hacer, Edén? El otro día vimos a su hijo, a León, Edén, en el Ice Car Cup. Vaya golazo hizo el hijo de Hazard en el partido por el tercer y cuarto puesto. Puede hacer lo que le dé la gana. Leo, Edén. No, Leo Hazard. ¿No es Leo, Edén? No. Él no es el padre, que es el número padre. Leo, Hazard. Lo hace que el hijo es Leo, Edén. Creo que, bueno, lo narraron el otro día, sí. Bueno, pues ya, entonces me callo. ¿Era Leo? No, era Leo, Edén. Sí, sí, vale. Ojo, ojo, ojo. A ver, Benzema, Benzema en la diagonal. ¡Qué bien lo ha dejado para Luka Modric! A punto de marcar Luka Modric y hacer trizas la porra de José Luis Sánchez. Con la punterita, ¿no? Con la punterita, ¿no? Claro. Lo habéis dado con la punterita. Madre mía, el partido es una... El partido es de patio y colegio ya. ¡Ataca el Cádiz! ¡Ataca el Cádiz! ¡Vamos a ver ese balón! Negredo. Que intentaba meter el Cádiz a la área buscando la cabeza de Negredo. Era Iván Alejo. Iván Alejo. José Luis, ¿lo ves o no? No me quiero confiar. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. ¿Campiarías acertar en la porra por un gol de Hazard y tenerle a Hazard recuperado para este final de temporada de la Champions? No. No. Ahí está. Madridismo. Hombre, entre un viaje a Brasil y un buen a Hazard. Entre un viaje a Brasil y Hazard, que no va a jugar ni un solo mito en la Champions. Madridismo es pura cepa, de verdad. Qué cosa, macho. Ya lo dijo Moliere. Os habéis leído el avaro, ¿no? De Moliere. Pues en esto estaba basado. En esto estaba basado. En cosas como esta, Óscar. El egoísmo. El avaro de Moliere. Ese es aura inmortal de la literatura mundial. Juega el Real Madrid 5 para el 90. La porra por el momento es para José Luis Sánchez. Sería el tercer acierto, ¿no? Me pondría en cabeza, ¿no? Vida y solitario. Madre mía. Y eso que tengo la mitad de los partidos. Madre mía. A ver, Marco Asensio. Pelota interior para Hazard. Qué buena devolución para Marco Asensio. Quería tocar el primero para Karim Benzema. Quiero hacer el golito del año. Recupera Luquita Madres. Balón para Camavinga. Camavinga profundizando Benzema. Para Marco Asensio lo tiene. Ha caído Marco Asensio. Le ha protegido a Fali. Llega como un toro Camavinga. Y ahora Dani Ceballos. Que no puede tocar esa pelota. Contra del Cádiz. Álvaro Negredo. Qué buena la triangulación. El conjunto marido. Viene Iván Alejo por la parte derecha. Cabezca. Le ha quitado Chouamení la pelota a Bondonga. Ahora el centro. Nuevamente ahí al corazón del área del Real Madrid. Fíjate quién defendía. Luquita Modric. Llegando el Pacha Espino. Defendiendo Luka Modric. El mundo al revés. El Pacha Espino rematando delantero centro. Negrado centrando extremo. Y recuperando Modric. Pero totalmente al revés. O sea, el mundo está loco, 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 loco. Que era una gran película de Stanley Kramer. Sí. Divertidísima. Qué bien pone el cuerpo Marco Asensio en el segundo gol del Real Madrid. Se acomoda. Lo pone en una elegancia brutal. No hay que añadir nada, ¿no? Sí, hay que añadir ocho o nueve minutos mínimo. Oye, abrazas. Hasta que lleguemos al 2. Oye, abrazas. Tiene que empatar. Oye, pues ahora lo he visto, ¿eh? Ahora cuando llegaba la jugada esta y la entrada de Álvaro Negredo me ha dado así. Yo el 3-1 no descarto. Me ha dado ahí la entrada de Negredo Esperanza. No, Karim. ¡Viene Benzema, viene Benzema! No, Karim, dice el tío. Vamos. Hazard. Nada. Corner. Qué pena. No, Karim, dice el tío. Vamos, Negredo. Un bolito ahí. Porque Jorge también lleva dos aciertos, ¿no? Y yo. Jorge ya lleva dos. No, los tuyos los suelen, Javi. A ver, Benzema dentro del área. Ahí está poniéndole al segundo palo. Le va a caer Asensio. ¡No, hombre! ¡Para dónde va a Kirchner! ¡Le cae a Nacho nuevamente! ¡No, le queda, no! ¡Rüdiger, fuera! ¿Dónde va Rüdiger? ¿Dónde va Rüdiger? ¿Dónde va Rüdiger? Era fuera de juego. No valía. ¡No valía! ¡No valía! ¡Ay, Rüdiger se ha marchado arriba! Todo el Madrid atacando. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo el hambre de gol que tiene el Madrid en este partido. ¿Fuera de juego de quién? De Nacho. De Nacho. Ah, bueno, que sí, que luego interviene Nacho. Sí, al intervenir luego. Sí. Mira, Hazard ahí en la boca de gol. Hazard cabreado porque quería que le pasaran a él. Pues estaba bien. 0-2. Venga, vamos, uno más. Uno más y después una cagada de cualquiera de vosotros. Bueno, el Madrid se pone a 10. Ahí liga, ojo. Oye, te digo una cosa. O sea, yo lo voy a plantear ahora para el partido. Yo voy a decir ahora. Tampoco plantees mucho. Tampoco plantees mucho. Qué sábado. Nacho. Para Chomeny dentro del área. ¡Corre! Todavía hay esperanza. ¿Puede ser el partido que el Real Madrid ha llegado más al área de todo el año? Es una locura. Sin duda. Sin duda. Es una locura. Sin duda. Antes, cuando habéis dicho lo de los remates, he dicho, yo digo, pues mira, yo no sé lo que dice la estadística, pero yo particularmente no recuerdo más remates del Real Madrid. Es exterior. ¡Viene Luka Modric! ¡El centro chur! Se ha paseado la pelota en el centro exterior de Luka Modric. ¿Cómo la pega Luka Modric? Ese exterior de Luka Modric. Se llega a entrar, eh. Por favor, por favor. Tira puerta. No, ha centrado. Parece que el portero se ha fiat, empieza a coger efecto. Y... Y... Se está rozando el palo, eh. Ese exterior de pie es... O sea, Beckenbauer, Cruyff y Luka Modric. Beckenbauer, Cruyff, Luka Modric. Ese es el nivel. Ahí estamos. Ese es el nivel. Ese golpeo con el exterior. Di María. Nada, otra cosa. Bien. Aparte que el zurdo de Di María. Pero... Sí, sí, me había gustado. Beckenbauer, Cruyff, Luka Modric. No, Di María muy bien. En la final de... De Lisboa. En la final de Lisboa, el gol de Bale es una... Sí, sí, una cabalgada que saca Courtois. De hecho, el MVP de la final es Di María. Es una delicatessen de Di María, efectivamente. Tocando con el exterior, el remate se la saca Courtois. El fideo. Y luego el rebote... Bueno, el rechace, la segunda jugada. Para el gol de Gareth Bale. Bien, Nacho. Minuto 89 y medio. Ataca el Real Madrid. Busca el tercero, Karim Benzema. Diagonal para Eden Hazard. Cerca de la frontal del área. Ya pisando la cocina cadista. Ahí está Hazard. Se le bajó la persiana. Se le baja la persiana a Eden Hazard. En otra época salía de esa zona. Ahora no. Ahora no. Ahora no. El balón. Dice Gil Manzano que no ha salido por el fondo. Juega el Cádiz. Mira, Nacho. Mira, Nacho. Mira, Nacho como le perseguía a Iván Alejo. A ver, el Cádiz va a entreer del Cádiz. El pase largo. De Álvaro Negredo para Roger Martí. Llegaba a Bondonga. Qué bien, Ceballos. Ay, Ceballos. Es que bien, Dani Ceballos. Dani acaba el partido muy bien, eh. Asusta físicamente este Madrid. 94 de partido. O sea, no sería el 94 en el partido. Me sobran cuatro minutos. Ya, Dani, dónde está el balón. Otra vez Benzema para Marco Asensio. Hazal está viendo el área. Le pega Asensio. Arriba. Arriba el remate de Marco Asensio. Aplaude David Ancelotti. Se ríe Jopis. Es un partido de 0-7. Es un partido de... De un nivel físico asfixiante para el contrario del Real Madrid. Asfixiante. Mañana en el colisión Alfonso Pérez. Getafe, Fútbol Club Barcelona. Ahí lo dejo. Que no se lo van a pasar tan bien como no lo hemos pasado hoy. Imposible. Seguro. Ha sido una cosa. Bueno, tiene una ventaja. Y es que ahora el Getafe está bien. Los que vengan mañana. Tienen la ventaja de que ahora el Getafe está bien. Que está en Esunal. Está ahí mi turquito. Que no veas cómo... Cómo se mueve arriba. Y Borja Mayoral. ¿La ha entrenado bien esta semana? Pues eso es que Borja Mayoral. Yo le pido más. A Borja Mayoral. La verdad es que me quedo con ganas de que hubiera dado ahí un poquito más. Este año. Borjita. Pita ya Gilmanzano. No, no. No pite que quedan dos y medio. Está yendo. Está yendo a... Que es que al final te puede lesionar. Una mala entrada. No se va a lesionar nadie. Están muy bien los chicos. Ahí viene Nacho. Mira Nacho. Mira Nacho. Mira Nacho. Se marcha Nacho. Como estrememos con tremenda fuerza. La llegada de Nacho. ¡Corre! No, no. Puerta. Puerta. Pero es tremendo lo de Nacho. ¿Con qué ganas Nacho, eh? Autor del primer gol del Real Madrid. Del clave. Sí. Y está bien. Puerta, eh. Le persigue su hermano. Pero ¿por qué le quita a Alex la razón a su hermano? Nacho es mayor que Alex, ¿no? Sí, del 90. Correcto. En el 90 fui yo a mi primer Tour de Francia, Óscar. Sí. Sí. Hermano... Mira aquí Le Monde. Tócalá. Tócalá. Y se retiró Logan Finion. Me parece que fue una etapa... Manía lo de Hazard. Hubo una etapa de 300 kilómetros. No me tomó a marcha. Obranch, Ruen. El pre-Hindurain. Indurain apareció en escena. Ya ese año, en el 90. Ganó una etapa en los Pirineos. Juega Karim Benzema. Luka Modri deja pasar. Aquí va a venir el tercero. Marco Asensio la ponía sobre el punto de penalti. Esperaba Benzema solo. Apareció una pierna amarilla. Nuevamente Marco Asensio. Juega el Balear. Con ganas Marco Asensio en la corona del área. Protegiendo a Karim Benzema. Llega Camavinga. La pierde Camavinga. Quería tocar para Dani Ceballos. Perdiendo a Camavinga. Qué manera de tocar a Camavinga. Y ahora el autopase de Dani Ceballos. Demasiado largo. La media vuelta de Luis Hernández. Puede ser la última del partido. Balón para el Cádiz. Mira a Camavinga como pide presión sobre el jugador cadista. Cerrando como último hombre Nacho. Y aquí se va a acabar el partido. José Luis Sánchez, enhorabuena. 93 y medio. Una tiene el Madrid. Una tiene el Madrid. Una tiene el Madrid. Vamos Chouamene. Vamos Chouamene. Balón para Benzema. Vamos Chouamene. Devuelve bien. Juega Ceballos. Nuevamente Chouamene. Benzema. Karim. 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 Pita. A ver que puede tocarla. Aguanta. Aguanta. Pita. El remate a Enegredo. Enegredo. ¿Por qué la para, Courtois? Es como la bloqueo, además. Seguro. Pues nada, gana José Luis Laporta. Sí, finí. Qué pena este último remate de Alonio Enegredo. Merecedor del gol, de todas, todas. Vamos, vamos. Merecedor del gol. El remate del zurdo. Pablo Vallecano. Gracias. Ha ganado el Real Madrid por dos rogones a cero en el Lugo Miranda y Alcádez. Eso quiere decir que José Luis Sánchez, de manera increíble, sorprendente, de manera casi exotérica, se queda como líder en solitario en el acierto de porras de El Chiringuito Life. ¿Qué se siente en un momento como este, José Luis? La recompensa al trabajo. La recompensa al trabajo. Mira, MVP me a quién le ha dado. MVP a Rodrigo Góez. Hombre. Estoy metiendo ya las chanclas y el bañador para Brasil. Yo no he dicho nada del MVP porque me parecía un insulto absurdo, fuera de lugar, de gente totalmente incompetente, que no es mi caso, el proceder a una valoración de algo tan obvio como eso, ¿no? Muy obvio. Mira, Carleto Ancelotti, qué legancia de Carleto saliendo ahí al centro. Siempre, gane o pierda. Para darle la mano a todo lo que se mueve, Carleto Ancelotti. Hace dos horas estábamos hablando de si este Madrid iba a ser competitivo. Madre mía. No, no, ha sido un recital. Nos lo hemos pasado muy bien. Tiene su lectura no la victoria del Real Madrid, sino la forma en la que... No, no, digo la forma. Claro, la forma en la que con un partido como el de Stanford Bridge, tan importante, tan básico, o sea, que tanto te va a marcar la temporada, el Real Madrid tenga este ritmo... De físico. Este ritmo físico brutal. O sea, la gente no ha regateado un solo esfuerzo, que para mí es una noticia extraordinaria. O sea, yo soy hoy un tipo feliz viendo este Madrid. Más que el hambre por ganar en el día de hoy. El resultado me da un poco igual, ¿no? Pero es la manera con la que jugaron hoy. Y este ritmo... Sin Álava, sin Carvajal, sin Kroos, sin Modric, sin Vinicius. O sea, con la mitad del equipo pensando en Londres. Nacho se quita la camiseta. Nacho va a regalar la camiseta, ¿eh? A ver si hay algún familiar o algún chaval. Nos lo hemos perdido. A su hermano no. Bueno, a su hermano le habrá dado ya 28 camisetas. Imagínate. ¿Qué le pasa a Rudiger con Alcaraz? Rubén Alcaraz se mete muchos líos, ¿eh? Rubén Alcaraz se mete muchos líos, ¿eh? Alcaraz ha soltado alguna en la primera parte. Pues te digo una cosa, tal como está el Cádiz, como para que te expulsen después de perder un partido. Ya hubo lío y por eso están como están con sanciones. Mira, 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 va con una tarjeta Gil Manzano. Se ha ido Rubén Alcaraz por Antonio Rudiger. No sé qué habrá pasado. Y ahora Gil Manzano, vamos a ver si no refleja algo. No, no, se ha sacado algo del... Pero tiene que estar un árbitro. Se han pasado antes que los jugadores. Y los jugadores están fuera. Han pasado directamente los jugadores han sacado fuera. También son ganas. Yo no sé, Rudiger, lo que habrá hecho si habrá hecho algo, ¿no? Solo se ha visto ir a Rubén Alcaraz por Rudiger. Ya tengo muy claro que Rudiger, lo que haya podido hacer Rudiger, lo de este Rudiger, yo digo yo que intención cero. O sea, seguro. A Rubén Alcaraz que va hoy a meterle los dedos a nadie a alguien. A nada, no creo, ¿no? No, tampoco podemos saber lo que no sé. No, no lo sé. Para que reaccione así. Si estábado a Rubén Alcaraz lo he visto yo en muchas, ¿eh? No sé, yo no me pongo... Yo no sé. Ahí no sé, no puedo ver en siete. Simplemente se ha visto que ha ido a por él. No sabemos qué... Sí, ha ido a por él, ha ido a por él. Y Rudiger ha dicho... Durante el partido ha habido algún pique, porque Rudiger ha tenido un pique con un par de jugadores del Cádiz. Pero ahí, concretamente en esta acción no se ve. ¡Ojo! ¿Qué pasa? Se te ha subido todo. ¿Puedes hacer? ¡Ay, ay, ay! De verdad, Pedro. Come a la banda. No, no, no. Espera, espera, espera. Levántate y comete un sándwich. Toma, hidrátate. Hablar. Hidrátate. Si tengo aquí... Hidrátate. Hidrátate. Por favor, se me ha puesto el corazón en un vilo. Se me ha puesto el corazón en un vilo. Falta de hidratación. Claro. Estás ahí, hay que beber más agua. Que si comes... ¿No ves cómo es importante la alimentación? Si ve ahí el isquio y aquí no estamos. Ya, ya, ya. Porque no he... No, no, no he mojado pan en la salsa del pollo. Madre mía, chicos. Madre mía. Qué momento. Qué susto nos has dado. Qué mal lo he visto. Qué susto nos has dado. Qué mal lo he visto. Espera, 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 espera. Madre mía. Uf, no veo la factura. Bueno, ahí va. Cómo se me ha movido. Bueno, que yo te digo que a mí me produce una tremenda alegría y felicidad cuando el Madrid se emplea con esta generosidad de esfuerzo. El ritmo ha sido por momentos asfixiante. No, te abraza. Te abraza. Madrid te abraza. Es la mejor noticia, ¿no? En este momento de la temporada. A ver que la gente... Yo te voy a ser sincero. Porque hoy el partido te lo puedes tomar a capítulo de burocracia rutinaria. Fácilmente. Margas el primero, Nacho. Si Margas el primero. Yo venía de casa diciendo, vaya partita, nos vamos a comer hoy. Sinceramente. Yo no. Me he divertido como si estuvieras jugando la liga. Yo no, porque físicamente sé que el equipo está muy bien. Sé que el equipo está funcionando. El otro día, de hecho, va un poco con el freno de mano para no irse mucho al ataque y que el Chelsea no le cogiera en más contragolpes. Y lo hemos visto. Mira, me están diciendo lo que ha pasado al final entre... He preguntado. Entre Alcaraz y Rüdiger. Qué rapidez. Bueno, hay que tener contacto, Javi. Hay que estar ahí. Me dicen que estaba Rüdiger. Hemos visto a varios jugadores del Real Madrid que estaban saludando a parte de aficionados blancos que había en el estadio del Cádiz. Y ha ido a Alcaraz a decirle de malas maneras a Rüdiger que se metiera para adentro. Y Rüdiger le ha dicho que se metiera en sus asuntos. Que él iba tranquilamente despidiendo y aplaudiendo a la gente del Madrid y ya está. O sea, que no ha habido nada. O sea, que no ha pasado nada. Mira qué imagen. Rubén. Preciosa. Alcaraz ahora le diremos dos cosas. Y Alex Fernández y Nacho Fernández, los dos hermanos. Ahora mismo en el último escalón de las escaleras del túnel de acceso a vestuarios. Y con el escudo del Cádiz al fondo. Muy bonita imagen. Muy bonita imagen del partido este hombre. No. David Gil. Rodrigo. De los mejores, he dicho. No, del Cádiz. Del Cádiz. Del Cádiz. Del Cádiz. Del Cádiz. Sin duda. Él y en el ataque. Bonita imagen de Nacho y Alex. Qué buena foto. Sí, muy bonita. La pena que no tenga la camiseta de Nacho. Era buena esa, sí. Pero se la había regalado. La foto para poner en su casa. Sí, sí. Porque lo que decíamos sobre. O sea, ni Rubén Alcaraz ni nadie tiene que decirle a un jugador del Real Madrid ni de ningún otro equipo. Ni de Arlofaltes. Lo que tiene que hacer ahora acabar el partido. Pero ¿por qué me tengo yo que ir al vestuario? No, no, claro. Porque me tengo yo que ir al vestuario y tengo una razón. Dime dónde está escrito eso. Que no ha pasado nada. Me voy a la grada a darle la miseta o a hablar con él. No sé que nos hayamos perdido algo. O a dar la vuelta. Mira, cualquier cosa que yo haga con respeto está bien hecha. Me está ahí. Yo me voy al vestuario o no. Pero yo, de verdad. No, pero... No quiero cargar las cintas porque no sé lo que ha pasado. Pero Alfredo, te veo yo muchas veces, Rubén. De verdad, te lo digo de verdad. Pero Alfredo, más allá de si ha pasado algo o no ha pasado nada, yo estoy aburrido y cansado en la Liga Española de todas estas cosas. Yo veo el otro día a Rich James con Vinicius. Buen rollo, un duelo deportivo. Le veo hace un mes con Alexander Arnold. No pasa nada. Ni un mal gesto. No pasa nada. Le voy a ver con Ake o con Stones frente al City y no va a pasar nada. Y en la Liga Española todo el rato buscando enfrentamientos. Todo el rato que si malos rollos, que si piques, que si... No, la salsa del fútbol. Esto no es la salsa del fútbol. No ves a Rich James ni no ves a ningún jugador del Chelsea. No ves a Alexander Arnold ni no ves a... En el Mundial de Clubes no vimos nada de eso tampoco. Es que no ha pasado nada. No hay ninguna emboscada rara a Vinicius. Luego está lo de Vinicius, pero bueno, sería otra vez... Pero que no ha pasado nada. Hoy no ha pasado nada. Es evidente que hay un cambio de mentalidad. Y claro, a Rudiger, Rudiger se queda asimilando diciendo... Sí, por lo que me estaban comentando, es que no estaba pasando nada. Se estaba yendo al vestuario tranquilamente después de saludar. Y la última hora que te dan es de Rudiger. A mí me dan una última hora, pero... Oye, y no deja de tener su cosa. Pero... No es de... Bueno, es de fútbol... Porque es de Shakira. ¿Cómo? Ha acabado la mudanza de Shakira. De verdad. Alfredo. Es que tengo ahí a alguien infiltrado en la empresa que ha estado efectuando la mudanza de la casa de Shakira, rumbo Miami, y está finiquitada. Ha salido un coche ya. Vamos a volver al inicio del partido, Alfredo. Alfredo, vamos a dejarlo en el fútbol. No, no, no. Oye, pues igual ahora alguien tira de aquí y dice que es... Una noticia, pues alguna página esta del corazón que nos está escuchando. Vamos a seguir con el fútbol, por favor. Oye, pero oye, encima que os lo comparto... Yo os comparto mis cosas... Que yo te lo agradezco, pero es que no me cambie la vida, Alfredo. Vale, vale. Hay temas que... Pues no profundizamos sobre el asunto. Puedes hacer un vídeo para las redes sociales si quieres contándolo, pero... Nos vamos y le dejamos aquí con Shakira. Nos vamos. Le dejamos aquí con Shakira. Tomo nota para el futuro, Javi. No puedo decirte otra cosa. Vale. Tomo nota para el futuro porque... Es un hecho que ya ha pasado, quiere decirte. Ya no se va a cambiar. Lo podemos dejar pasar ya. Es un hecho consumado, con lo cual ya da igual. Mañana, os digo una cosa, no os ríais. Cuatro y cuarto de la tarde. Colisión, Alfonso. ¿Vas al estadio? Getafe-Barcelona. ¿Vas al estadio? No, al final no voy a poder ir. Porque me ha surgido un compromiso. Otra comida. Otra comida. Otra comida. Sí, sí. Una cosa que tenía aparcada. No, voy a ir a ver el Moscardó-Villaverde por la mañana y luego... Y luego has quedado para comer. Pues sí, luego has quedado para comer. Yo también he quedado para comer. Una cosa que tenía ya aplazada y aparcada. Ay, madre mía. ¿Qué equipazo tiene el Madrid? ¿Qué equipazo tiene el Madrid? Nos vamos muy contentos todos. Salvo Javi, al que la felicidad se la he roto yo con lo de Shakira. No, y con su amení. Con lo de la casa de Shakira. Y con su amení para Pereiro. Y el ocho amení para Pereiro. Pero, mira, yo el otro día, que perdió el Madrid frente al Villarreal, y me fui tan contento también. Porque esto sirve para lo que sirve. La liga esta de los representantes de Negreira. Y como vale para lo que vale, los entrenamientos estos con público nos vienen fenomenal. Estos entrenamientos con público para que los chicos se suelten, para que hagan rotaciones, nos vienen fenomenal. El otro día ha jugado muy bien con el Villarreal, un par de despistas defensivos, y hoy ha sido un recital. Un recital. Ha sido un recital, sí. Un recital. Un recital. Nos quedamos todos con el titular de recital. Yo me quedaría con el de Shakira. Pero bueno, te dejo que tú decíbales. Javi, nos vale recital como parte del titular. Recital blanco. Recital blanco. Recital y mudanza. Recital y mudanza. Oye, pues una mudanza de... No digo psicológica para Champions. O sea, la mudanza se traslada a Cádiz. La mudanza se traslada a Cádiz. No, Cádiz. El recital se traslada a Cádiz. El recital se tiene que trasladar a Stamford Bridge. Bueno, el recital de mudanza a Cádiz. Después del recital del miércoles en el Bernabéu a Cádiz. Además, te voy a decir... Por ligar un poco y darte un poco de bola con lo de Shakira. Tengo siempre tan buenos recuerdos de cuando he ido a Londres, de Chelsea, del barrio Chelsea, porque en realidad es mi barrio, yo donde mejor me muevo es... Tienes barrio en Liverpool, en Londres, en Getafe, en Villaverde... Por supuesto. Aquí también cerca tiene el Bernabéu. Aquí en Sanchez también. Aquí también tiene. Pero oye, el barrio de Chelsea es una pasada, ¿eh? Sí, sí, lo conozco, lo conozco. King's Road, las tiendas, los garitos, las cosas que hay allí. Ojo, ojo, ojo. Están diciendo que cortes ya. Alejandro, esto es... Ahora tengo que decir... Le dejamos ya a Alfredo solo. Os voy a decir, os voy a decir... Alejandro, me pasa por aquí cosas nuestras. Estas cosas nuestras importantes. Os voy a decir... Hola a este hombre, porque este hombre no tiene fin. Desde la monza de Shakira hasta... No sé yo qué. Y aquí por todo. Alfredo, Alfredo... ¡Pontallán, chiquillo! Alfredo, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Ha sido un placer, dos horas maravillosas. Pero nos vamos. Un momento. Hay que recordar cuál es ahora mismo la estrategia del Cheringuito Live. Una estrategia que pasa por vuestro inestimable concurso. Yo te lo explico, Javi. Tú deberías saberlo ya como veterano. Te digo cómo funciona esto. Nosotros ahora esperamos la rueda de prensa de Ancelotti... Que no ha cenado. ...y de Sergio González. Se ha ido. Tú las esperas. Las esperamos todos. No, tú. No, tú. Las esperamos todos. Javi, estamos atentos a la rueda de prensa de Sergio González y de Carleto Ancelotti. La primera será de Carleto Ancelotti. Se han ido a cenar. Y luego ya despediremos. Pero ¿qué hay que pasar? Que la gente quiere que veamos también los goles de la jornada. Vale. Entonces tenemos los goles de la jornada. Lo veo desde el móvil. ¿Qué vamos a hacer? Javi, a ver si te parece bien. ¿Qué vamos a hacer? Que se están yendo, Alfredo. Yo te permito que te levantes a comer un poquito. Que te levantas a comer. Que te levantas a comer directamente. Y mientras tanto yo me encargo del resumen de goles. ¿Os parece? Vale. Y ya no volvemos. Y volvéis a la rueda de prensa de Carleto Ancelotti. No, no, no. Que hay que escuchar y valorar lo que dice Carleto Ancelotti. Vamos con ello. Pero ya sale o no sale. Bueno, cuando salga Carleto Ancelotti, nosotros recuperamos la imagen con Ancelotti y escuchamos la rueda de prensa. Valoramos y comentamos y Carrete. Y mientras tanto yo voy con los goles. Yo, Alejandro, lo que tú me digas. Vamos con los goles y con los resúmenes de la jornada. Ah, pero que voy a aguantar si se han ido todos a comer. Ah, detalle muy importante. Detalle muy importante, Oscar. Que no me habéis dicho ninguno. Vamos a ver los goles de la jornada. De todos los partidos de la jornada. De todos los partidos que se han jugado hasta ahora. Los goles del Rayo Sasuna. Del Villarreal, Real Valladolid. Del Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. No sé si vamos a ver los de segunda división. ¿Tenemos los de segunda? Sí, sí. Tenemos aquí el Albacete Eibar. El Granada Unión Deportiva de Las Palmas. Zaragoza Racing. Ojo que el Zaragoza de mi... De mi Fran Escribá le ha metido cuatro a... A tu Racing. Javi. Cuatro a tu Racing. Mi Fran Escribá. Así que todos a Twitch. Todos a Twitch, amigos. Los que nos estáis viendo por YouTube y por el canal de Facebook. Ahora tenéis que desconectar. Yo os doy tiempo suficiente para que desconectéis de Facebook y de Twitch. O sea, y de YouTube y os vengáis a Twitch. Porque los goles los vemos solamente en Twitch. A través del canal de Twitch del Chiringuito. Y os lo digo. Vamos a recuperar lo mejor de todos los partidos que se han jugado hasta ahora. Y también tenemos evidentemente las mejores imágenes de la victoria del Real Madrid en el Nuevo Mirandilla. Frente al Cádiz. El Madrid le ha ganado 2-0 al Cádiz. Los goles primero de Nacho Fernández y posteriormente de Marco Asensio. Así que yo creo que ya César ha dado tiempo, ¿no? A que la gente...